¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí. Saludos a todos los que estáis ya en el directo. Buenas noches, está por aquí Naila Icky, está NoxGame, Leandro Lim, Naila Icky, cuídate que ya te he estado leyendo que estás un poco pocho. Kezcap, buenas noches, Neo, por supuesto. Yo soy el pai. Ey, Paco, ¿está Paco por aquí? Buenas noches. Pasta Pocha, Kirstania. Buenas noches, Ciano. Buenas noches también. Por aquí a NoxGame, que no te ha dicho nada, saludos. Katsuhiro, buenas noches también. Giordano, Rome. Rome, Giordano, vamos que no se ha saludado a ninguno de los dos. ¿Quién me falta por aquí? ¿Nanito Piccolini lo he dicho ya? No, creo que no. A veces me repito porque veo tantos nombres que al final no sé si los he leído o no los he leído. Leandro Lim, creo que lo había dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir. Si repito alguno no importa tampoco, ¿no? Está Dani PR, buenas noches también. Y bueno, de momento no me salto a nadie. Ey, Sebastián Telu, ya no hemos seguido. Muchísimas gracias, bienvenido. Glingorod, buenas noches, ¿qué tal? Alzarod, buenas noches. También está por aquí Arcane. Bueno, bueno, pues sí, sí, sí. Vamos a pasarlo bien. Vamos a olvidarnos de los problemas. Vamos a olvidarnos por un rato de este confinamiento en casa. Vamos a intentar disfrutar. Vamos a intentar distraernos y bueno, y cuidarnos mucho la salud, ¿vale? O sea que todos los que estéis así un poquito malillos, cuidaos, no os acerquéis a nadie. Y bueno, distraeos, haced cosas. Una cosa muy importante, haced ejercicio en casa, ¿vale? O sea, es decir, si no sabéis qué hacer, os metéis en YouTube, ponéis ejercicios en casa y os podéis hacer algunas cositas para mantenernos activos, ¿vale? Para no quedaros quietos totalmente. No estéis todo el día viendo la televisión o todo el día viendo el ordenador o todo el día, yo qué sé, sin hacer nada útil, leed un libro. Una cosa que mola mucho, si no tenéis que trabajar, si no tenéis que estudiar, podéis escribir un libro. Les parece una tontería. Hey, Leandro Lim, otro mes más, ya van tres. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. Leer un libro es guay, pero escribirlo es aún mejor. Una de las cosas más satisfactorias de la vida es escribir un libro. Aprender a hacer una batista bomba, una bomba batista, puede ser... Bueno, no voy a explicaros cómo se hace. Que vayáis luego por ahí haciendo batista bomba a la gente sobre mesas y cosas del estilo. Cristania estuvo mala la semana pasada, pero bueno, si solamente fue la semana pasada, pues esta semana ya estás bien, mejor, me alegro. Hey, buenas noches, Moreno55, ¿qué tal? Bienvenido. Y Corbus Marek también, bienvenido. Y Eber, por supuesto, bienvenido también por aquí. Me alegro un montón de verte. Escribir un libro mola muchísimo, ¿eh? Es una cosa... Y además... Ey, Alzarot también. Nueva suscripción. Muchísimas gracias. Dos... Bueno, tres meses, ¿no? Es que no sé por qué dice un mensaje extraño el chat de Twitch, pero vamos, tres meses ya. Pues muchísimas gracias, Alzarot, por ese apoyo. Vamos a por los tres mesecitos. Ahí está. Cristania se ha leído ya cuatro libros y va por el quinto esta semana. Entiendo que es leído, no he escrito, ¿no? Es que hay gente que escribe libros como churros. Desde que han descubierto que también se pueden monetizar los libros a través de Amazon y tal, o sea, no hace falta que te los publique una editorial. Hoy en día te los puedes publicar tú. Ah, mira, Naila, que tiene un libro de rol publicado hace ya unos 20 años. Enhorabuena. ¿A que es muy satisfactorio? Es algo cutre, joder. No pensaba que ibas a decir esa frase. Bueno, vamos a ver. Hoy voy a seguir jugando Historic. Tengo mucho mono de Historic y como podéis ver en el título del vídeo, creo que el título lo he puesto, ¿verdad? Que el título es que voy a jugar mazos tribales, ¿no? Es el título, si no recuerdo mal. Sí, mazos tribales. Vamos a intentar jugar mazos de Historic que sean originales, tribales, un poquito distintos, un poquito especiales, ¿no? Así que tenemos, por ejemplo, vampiros, pendientes... O sea, la semana pasada... Bueno, semana pasada. No sé cuándo fue. Sí, la semana pasada, cuando empezó Historic, pues jugamos muchísimos mazos. De hecho, los que tienes aquí en pantalla, todos los que tienen estrella... Bueno, muchos de los que tienen estrella ya los jugamos, pero muchos otros no. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un tribal de gigantes. Tengo un tribal de dinosaurios. El de Merfolk sí que lo jugamos. El de dragones también lo jugamos, pero el de vampiros no lo jugamos, por ejemplo. De zombies tampoco lo jugamos. Y luego he preparado también, pues, un par de mazos de elfos. Ah, y este elf ball no es de Historic, pero esta de elfos sí. Esta de aquí no es de Historic. A ver... A lo mejor me he equivocado y he copiado un mazo que no era de Historic como la elf ball. A ver... No, sí, 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 es de Historic. Lo que pasa es que no debe estar categorizado como Historic. Pone que es delimitado. Tócate los pies. Ya es de Historic, tranquilos. Que lleva cartas de Historic. No sé por qué no me lo catalogaba directamente como de Historic el juego, ¿no? Así que la gente aquí... ¡Ey, sí, sí! Por cierto, no lo he comentado. Esta mañana me puse un ratito. Es que anoche fue una noche muy buena en el fondo, ¿vale? Anoche empezamos en Platino 3. Pasamos de Platino 3 a Platino 2. De Platino 2 a Platino 1. Y en Platino 1 llegamos a estar a una victoria de Diamante. Creo que fueron tres veces. Creo que fueron tres o cuatro veces. Y en esa última victoria para subir a Diamante, creo que perdí todas. O sea, las tres o cuatro, no sé cuántas fueron. Perdí las tres o cuatro veces que llegamos a una victoria, ¿eh? ¡Qué rabia! O sea... Y esta mañana me he puesto un ratito, pero no os creáis. Esta mañana me he puesto un ratito. Y he estado otras tres veces más a una victoria y he vuelto a perder. Y además las tres veces... ¡Oh, ha sido increíble! Es que os lo tengo que contar. Ha sido las tres veces contra una... una mono... una white winnie de ganar vidas. Una mono blanca de esta de ganar vidas. Y las tres veces ha salido él. Y las tres veces me ha hecho maná pollo, maná gato. O sea, maná halcón de colasol. No, halcón salador. Y luego en el segundo turno, maná compañero de maná de Hany. Las tres veces ha salido él. Y las tres veces me ha hecho eso, el rival. O sea, que he perdido tres veces. O sea, es que ha sido siete veces. He tenido que jugar ocho veces para subir a diamante a una victoria. Ha sido espectacular. O sea, que lo de Nairiki dice que es casi un plagio del Señor de los Anillos con Dungeons & Dragons Advanced. Bueno, no importa. Yo te lo perdono. Por aquí Giordano pide dinosaurios. Lo publicó con 18 años. Joder, no está mal. En aquella época era más difícil. Hoy en día es más fácil publicar libros, ya digo. Fueron cinco veces anoche. Cinco veces. Me quedé a una victoria. O sea, me quedé... Ey, buenas noches Goblin. ¿Qué tal? Bienvenido. Ey, DavidTM. También buenas noches. Si hay alguien que ha entrado y no le he saludado, pido disculpas. Glingorot si lo he saludado antes, ¿no? ¿Verdad? Diego Bravis. Buenas noches. También bienvenido. No, creo que sí. Sí le voy a saludar. Vale, vale, vale. Creo que os tengo a todos más o menos controlados esta noche. Ya estamos 60 espectadores. Muchas gracias a todos como siempre. Por supuesto, confirmadme si algo no se ve bien, si algo no se oye bien. Hoy, de hecho, tengo pensado ponerme muchísimo las pilas. O sea, vamos a rankear, ¿vale? Vamos a rankear con mazos tribales. O sea, que vamos a... Eso significa que vamos a perder la mayoría de las partidas que juguemos. Pero no os preocupéis. Voy a sacar toda mi energía posible. Vamos a ver si pongo esto que ocurre. Ahí está. He decidido que me voy a poner las pilas de tope. Así que cuando llegue el momento de sacar toda mi energía, meteremos esa imagen en pantalla. Ojo, es que no me ha dado tiempo a apretar las imágenes. Diréis, pero ¿cómo que no está tiempo? Si no has hecho nada en todo el día y todo lo con... Uy, va, uy, va. Esto no quería hacerlo. Esto se me ha colado. Se me ha ido, se me ha ido. O sea, ¿sabéis lo que he estado haciendo hasta hace 10 minutos? He estado poniendo la lavadora y tendiendo la ropa. Eso es lo que he estado haciendo hasta los últimos 10 minutos. Y bueno, luego cuando me enfade ya mucho, mucho más, pondremos también esto, ¿vale? Lo tengo todo planeado. Así, energía máxima. Es que lo he visto por ahí y digo, como no se me ha ocurrido hacer esto antes. Siempre he querido hacerlo. Y ahora me he dado cuenta de que es súper fácil de hacer. Bueno, venga, pues ya lo haremos en otra ocasión, cuando diga el momento. Venga, vamos a empezar a jugar. Hoy venimos aquí y tengo el nivel 3 también, ¿eh? Tengo todos los pelos preparados. Nivel 3, nivel 4, el de, vamos, el de Dragon Ball GT. Tengo los Super Saiyan God, Super, Super, Super Saiyan, Super Saiyan God, God, God. Y todas esas cosas. Tengo todos los pelos preparados. Ya lo prepararé mejor. Bueno, como digo, no espero ganar muchas partidas esta noche porque vamos a reírnos, ¿vale? Vamos a comenzar con esta... Por cierto, tenéis todos los mazos, creo. Creo que los he puesto todos. A lo mejor no he puesto los de Elfos. Uy, uy, uy. A lo mejor se me lo voy a poner los de Elfos en Ether Hub. Bueno, en cualquier caso, todos los mazos de aquí del canal los tenéis debajo de este vídeo. En la descripción, ¿vale? Hay un enlace a Ether Hub. No el otro Hub, Ether Hub, donde los podéis encontrar todos. Y efectivamente, este mazo, los mazos de Elfos, no los había... A ver si me lo leí en español. No los he puesto, así que los voy a añadir ahora, ¿de acuerdo? Dando un segundo que los he añado para que los podáis ver. Vale, 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 vale. Elfos agresivos, ¿vale? Elfs agro. Lo voy a llamar exactamente igual. Y lo activo como que es el mazo que estoy jugando, ¿vale? Para que lo tengáis, además, en la pantalla. Vamos a empezar con este, a ver qué tal se nos da. Vale, activado está. Entonces, si entráis en mi... Si entráis en la ventana, si pincháis en el icono que aparece en la parte derecha de la ventana, donde pone Tech Hub, os aparece el mazo, ¿correcto? Pues ayer no lo estuve usando. Nadie me dijo ni pío. Bueno, espero que esté funcionando todo. Vale, creo que sí, creo que está funcionando todo. A ver que os leo un poquito el chat. Naila Eki ha puesto aquí una cosa terrible. No sé qué has hecho, Naila Eki, pero... Ey, Daniel5W1, muchas gracias. Bienvenido, nuevo seguidor. Zaranjelus sigue con el problema de... O tiene el problema de que no le arranca Magic Arena desde la actualización. No sé si hay una respuesta para eso. No sé si... Neo siempre aprovecha para meterme caña patético y se ríe. Bueno, pues como decía, tenéis ya el mazo activado, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que si pincháis en la pantalla, los iconitos que aparecen a la derecha de la pantalla en Twitch, os sale el mazo completo, ¿vale? Y si no, pues también podéis entrar en mi Ether Hub, que tenéis justo debajo del mazo, ¿vale? Luego añado el otro mazo de elfos, el mazo de combo, porque este es el mazo agro de elfos, ¿vale? Elfos agro. Pero tengo pensado otro, tengo preparado otro, que es el de combo, el elf ball, que llamamos, ¿no? Vale, venga, juguemos, a ver. Bueno. Demasiadas tierras, pero vamos a quedarnos la mano. Y demasiados hechizos de coste 2. Otro hechizo de coste 2. Este es muy bueno contra Monored, ¿eh? Si es una Monored, el Teniente de Espinas es bueno. Oh, justo lo robamos ahora en el segundo turno. Qué mala suerte. Nada, tenemos que jugar al Teniente de Espinas. A ver qué hacía esto exactamente, la canción de Freya Lise, que casi es una carta que no se juega. Vale, hasta mi próximo turno las criaturas... dan mana, básicamente. Las giro para que den mana. Obviamente aquí no podemos bloquear. Jugamos tierra de turno. Jugamos coleccionista de pieles. Jugamos Teniente de Espinas. Y atacamos. Vale. Veo que tiene también bastante crecimiento este mazo. ¿Esto cuánto mana cuesta? Cuesta 6. Cuesta 6 activarlo, ¿vale? Para buscarte otro que lo pone directamente en juego, ¿vale? O sea que es muy bruto. Uh, no está mal. No está mal, no está mal. Fijaos que podemos sacar un montón de mana en este turno y luego la habilidad de Canción de Freya Lise es muy bruta realmente. Creo que vamos a hacer esto doble. Es que fijaos al final la que liamos. Ganan más uno, más uno. Vigilancia, arrollar e indestructura hasta el final del turno. Todas mis criaturas. Eso, el turno que viene también. Aquí ha sido quizás un poco demasiado agresivo, pero fijaos que el siguiente turno con todo el mana que tenemos podemos buscar otra elfa llama clanes de estas. Si sobrevivimos, claro. Es importante. Ah, nos matará elfa llama clanes, una pena. Y por tanto nos mata también el token 1-1. Ah, qué pena este trasgo portacadenas. La verdad es que no había pensado, claro. El trasgo portacadenas es muy malo para nosotros. Nos va a hacer siempre mucho daño, claro. Vamos a bloquear ahí. Creo que es un bloqueo que no está mal. Vale, aquí la buena noticia. ¿Esto es hasta final del turno? Hasta tu próximo turno. Es decir, en mi turno, o sea, en el turno del oponente puedo activar la habilidad del teniente de espinas, ¿vale? Puedo bloquear y luego girar para activar la habilidad. A ver, ¿qué es lo que has puesto por aquí? Nah, hay like y esa imagen. Ve a mirarla. Ah, vale, otra vez, lo de siempre. Vale, como os digo, aquí podemos bloquear. Uf, pero él pega de 9. Y nos quedan 11 vías. Estamos muertos, creo. De todas maneras ya sabía yo que iba a ser difícil ganar partidas con este mazo. De todas maneras, es que es lo bueno. Cuando llegas a diamante dices, pues ya rankeo con lo que sea. Es que... ¡Noooo! Mi teniente de espinas es un 6-7. Uy, bueno, saca el maná, no puede ser. ¿Qué más tiene? Lo podría haber hecho en respuesta. Es que vaya paliza. No, no pensé yo que fuese un Valperin. La verdad, pensé que más o menos estaría igualado y que podríamos llenar la mesa de bichos. Pero por lo de siempre, como ya no me acuerdo de que la monorred de Historic sí que lleva el trasgo portacadenas. ¡Ey, Raúl, buenas noches! ¿Qué tal? Bienvenido. Si este juego es gratis, el juego es gratuito. Lo que pasa es que luego conseguir más cartas hay que pagar dinero. Te dan unas pocas cartas gratis y vas consiguiendo cartas gratis poco a poco. Pero claro, no es para siempre. O sea, es decir, lo que te van a dar no te sigue para siempre. Pues nada, es que incluso él podría habernos bloqueado y habernos matado el bicho realmente con el Thorbrand. Nos pega y nos mata. Nada. Y encima trasgo portacadenas más Thorbrand que es un combazo muy bueno. Como ocurre con muchos de estos juegos el juego es gratuito y te regalan un montón de cartas al principio. Pero claro, para tener muchas cartas o para tenerlas todas ahí ya sí que realmente no basta con jugar gratis. Hay que meter algo de dinero. O al menos para tenerlas lo antes posible. Sí, hay que pillar sobres como en la vida real. Ah, bueno, si conoces Magic pues sí. Si conoces como Magic pues sí, como en la vida real tienes que comprar sobres. Es como si tienes un amigo que te regala algunas cartas para comenzar e incluso un mazo prácticamente te puede medio regalar aunque no esté completo. Pero luego a la hora de la verdad pues tienes que meter dinero, claro. Esa es la idea, sí. Bueno, esta mano está guay porque salimos y salimos de mana elfo. Y salimos de mana elfo mana campeón de la hoja de acero la mejor salida posible del mazo. Este bicho es muy bueno contra Monorred. Ahí, supongo que aprovechando un poco el mana vamos a jugar la Marwyn que nos la va a matar seguramente. Pero bueno, nosotros si él gasta el turno en matarnos la Marwyn o bueno, gasta recursos en matar Marwyn nuestro campeón de la hoja de acero le va a acabar matando al que pega de 5, ¿no? Buah, y encima sale así de lento fue nada game over, ¿no? Vale, aquí podemos hacer por ejemplo esto que da más uno más uno a los elfos. Podemos jugar un elfodiano guard, claro es que esto es muy bruto fijaos es un 4-4 no sé si jugar esto sacamos 4 de mana venga, sí vamos a hacerlo jugamos esto y atacamos podría haber jugado el otro guardián de la cámara de crecimiento pero pero vamos que esta es la salida buena del mazo esta es la salida buena del mazo ¡concede! esta es la salida buena del mazo los muñecos estos de orejas puntiagudos son bastante peligrosos fijaos que tenemos el 5-5 este que da 5 de mana si no nos mata este turno le matamos nosotros claro el trasgo portacadenas nos mata mucho nos mata nos mata 3 bichos ese trasgo portacadenas empieza a correr por aquí sudor quizás quizás tendría que haber jugado el guardián de la cámara de crecimiento en lugar de la canción de Freyalise de Freyalise uy, ataca nosotros no somos letales bueno, sí si jugamos esto sí pasamos a ser letales claro ahora ya no nos tenemos que tomar este ataque no bloqueamos vale bajamos a 9 si nos gana también esta partida me muero pues parece que tiene intención de ganarnos la partida si nos gana también esta partida sería una señal muy mala de lo que puede hacer este mazo realmente venga a ver jugamos el guardián de la cámara de crecimiento vale podemos sacar 5 de mana con lo cual podemos buscar hacer 4-4-1 de ellos y jugar otro pero entonces tendríamos bloqueadores pequeños nos va a ganar se nos va se nos va la partida otra vez vamos a hacerlo saco 5 de mana activamos el guardián de la cámara de crecimiento realizamos la acción pillamos otro guardián de la cámara de crecimiento que jugamos vale y tenemos 1 de mana y 2 no podemos hacer mucho más que pasar turno pasamos turno me parece que no vamos a sobrevivir sobre todo si tenemos una filovascua si tenemos filovascua hemos perdido que rabia si se nos ha ido yo por un momento pensaba que íbamos a ganar pero no ah si no hemos o sea si no hemos sido capaces de ganar la partida esta partida que nos ha salido perfecta nos salieron todas las burradas el problema es que nos ha matado justo la elfa llama clanes y así y todos el fordianowar en el turno clave con el trasgo portacadenas ha sido el trasgo el que nos ha ganado las dos partidas realmente si lo pensamos nos hace mucho daño el trasgo portacadenas y además da la sensación de que él ha robado muchas más cartas que nosotros ¿no? ¿cómo es posible que tenga tantísimas cartas en juego más que nosotros que hemos buscado dos druidas no, el juego todavía no está para móvil todavía no lo han sacado para teléfonos móviles aún queda un poquito hey, buenas noches soy Elwood ¿qué tal? bienvenido y también saludos a Ron RonXPSI saludos bienvenido hey, Wolfknight no te habéis saludado buenas noches y a Pokomet tampoco buenas noches saludos venga esta mano también está bien sale él pero la mano es buena el lefant dice que lo de la otra monorred tres monorred seguidas es bastante excesivo sí sí, pero hoy no contéis hoy no contéis el récord y 0-2 pero el récord hoy va a ser muy malo porque vamos a jugar todo mazos un poco así random un poco tribales y claro no van a ser muy buenos en general bueno, aquí la buena noticia podemos hacer esto podemos hacer esto lo malo es que precisamente monorred te va a matar los bichos clave de la partida nos va a matar ahora el guardián de la cámara de crecimiento supongo y el trasgo portacadenas también fastidia bastante no, claro este mazo no vale para compartir es que quizás no debería estar jugando en ranked con este mazo deberíamos jugarlo en partida casual pero quiero quiero rankear para enfrentarnos a o sea, si me toca perdón y todas mejor así gasto las derrotas y mañana me tocan todo victorias hey, buenas noches franzito ¿qué tal? bienvenido los elfos no sirven para rankear dice Kezka posiblemente pero claro es que también nos han tocado tres partidas tres monorred me baja el ratio el ratio da igual ah bueno es que no tengo planeado llegar al top 1200 este mes no es una cosa que me preocupe es cierto que sí si planease llegar al top 1200 no podría estar haciendo el tonto sí, la de vampiros no sé si será competitiva o no pero llevo tres o cuatro días rankeando en historic y no me he encontrado ni una cero mazos de vampiros ahí está lo que os decía nos mata el druida el guardián de la cámara de crecimiento y aquí nos vaciamos la mano entera la cuestión es que si no nos matase esta elfa de amaclanes podríamos hacer algo aquí la cuestión es si atacar o no atacar porque jugar este bicho no va a cambiar nada el ataque tampoco va a cambiar nada la verdad vamos a jugar el bicho para tener más mana para el siguiente turno así podemos hacer si conseguimos activar una vez la elfa es que lo que es eso es activar una vez la elfa de amaclanes si activas una vez ya es recurrente esa es la gracia del mazo ha tenido que pagar tres para no iluminar el escenario de cara tierra que no tenga un choque por favor que no tenga un choque por favor que no tenga el choque si si consigamos activar la elfa de amaclanes ya ganamos yo creo que se nos pone muy a nuestro favor que tienes está leyendo la carta está leyendo el recordador el fico nacional en este mazo va a ser muy raro que haga algo o sea que no sea más que un elfo por uno uno dos sin más el siguiente mazo que lo estoy diciendo mucho jugamos los vampiros vale y la elf la jugamos más adelante por no jugar muchos mazos de elfos seguidos vale todos nuestros elfos dan mana así que vamos a activar la elfa de amaclanes vale bien parece que ha colado nos quedamos enderezados para bloquear podría haber jugado marwin pero no me mola más la elfa de amaclanes voy a atacar no no voy a atacar nos esperamos al siguiente turno el siguiente turno ojo la canción de fredalice en el tercer episodio lo que hace es pone un contador más uno más uno en todos los elfos ganan vigilancia arrollar e indestructible hasta el final del turno o sea que ojo con la canción de fredalice ey darkite enhorabuena que subió a mítico hoy con migrul haciendo 7-1 en historic estabas en diamante 1 enhorabuena me alegro un montón nos ha matado una de las elfas llama clanes pero tenemos otra y ataca ataca para jugar iluminar el escenario supongo mazo de arañas dice diego bravis otro choque no pero no juega ah bueno si que tenía dos de maná vale vale si va a jugar el choque nos va a matar la otra elfa llama clanes bueno quizás tendríamos que haber atacado con el recordador el fico y si quería bloquear pues le habríamos bloqueado ahí que lástima y tiene un 4-4 otra vez y dos cartas en mano pero es que estas monorrojas parece que tienen siempre más cartas en mano ¿no? o sea me lo explicáis ha jugado como 10 hechizos más que nosotros no entiendo bueno en este caso sí en este caso es evidente en este caso es evidente porque ha echado dos cangrejo druida elfo creo que va a elegir elfo ¿qué hay que decir? en este caso pues ha jugado dos sin iluminar el escenario y eso ha dado la ventaja de cartas pero en la partida anterior ha sido igual pero sin iluminar el escenario vale podemos sacar maná para buscar otro elfo aquí con el vital el de los ancestros nada es que nos ha matado fijaos uno, dos, tres cuatro bichos nos ha matado cuatro criaturas bueno Red es un mazo que te mata los bichos con las chispas y luego ya pues lo que te queda en mesa no es suficiente además de que tiene también el el trasgo portacadenas ¿no? vale tercer iluminar el escenario ah no nos llega para activar esto que digo si esto da un mana y esto no da mana claro podemos activar la habilidad del recobrador lúfico es lo único que sí podemos hacer madre mía tiene tres contadores el evaporador y acabo de jugar un frenesí experimental pero acabo de jugar tierra también vamos a ver qué hace si ataca o no ataca podemos activar la habilidad del recobrador porque tenemos maná para hacerlo pero no el vitral tendría que haber escogido cangrejo pero es que esto o guerrero o druida nada pero la única he elegido al final elfo porque estos bichos verdes al final pues todos tienen un tipo de criatura común que se llama elfo no sé por qué pero es la casualidad creo que solamente ya bosques el mazo y otro bosque qué mala suerte vale vamos a ver qué hacemos podríamos activar esto tenemos cinco tierras hemos jugado tierra de turno voy a activar el vital de los ancestros a ver si es algo bueno algo que no sea tierra bueno algo que no es tierra pues diría que es casi mejor el recobrador élfico a estas alturas de la partida y voy a jugar otro recobrador élfico que nos permite es que a ver estamos perdidos vale porque tiene un frenesí y un tiene un frenesí y un vaporador a la fuga o sea estamos perdidos lo sé pero bueno vamos a soñar vale hey buenas Rapsolo qué tal buenas noches bienvenido qué tal me alegro verte por aquí te está abriendo antes jugando en Twitch un ratillo vamos a activar la realidad esto ah y esto no podemos vamos a activar la realidad esto igualmente para que el que quede sea más grande ¿cuántas tierras son? ah son tres o más tierras vale pensaba que eran dos tierras nada es que esto sí es imposible otro trasgo brutacadenas además hey triki93 nuevo suscriptor muchísimas gracias a través de Twitch muchas gracias por el apoyo gracias y bienvenido a la suscripción del canal vamos a echar la última partida ¿vale? la última partida 0-3 tres veces contra Monored a ver si no está con mazo que no sea Monored que no nos mate los bichos a ver si es que no también decir es un mazo que no nos mate los bichos hey buenas noches Manuel Tristán ¿qué tal? bienvenido sale el oponente la mano es la de todas las manos o sea son siempre así o sea que bueno nos la vamos a quedar venga ya 4 de 4 me están troleando voy a jugar el Fodianowar que nos lo mate si quieren 4 de 4 si luego de saber estaría jugando otro mazo o sea me habría cogido cualquier otro mazo que gana Monored y ya está lo bueno lo bueno de la situación es lo que os comentaba antes que como estoy en platino 4-0 puntos me da igual puedo perder 50 partidas me da igual vamos a jugar bichillos de estos si ayer o sea estos últimos días yo no me he encontrado tantas Monored la verdad es que sí que algunas pero de vez en cuando una de cada 5 a lo mejor una de cada 5 pongamos que un 20% en Historic son Monored pero es que nos han tocado 4 seguidas yo creo que el juego lo está haciendo apuesta lo que quiere es hundirme Facu Gómez dice que pruebe la Jun Lance bueno a ver si bueno venga vamos a jugar a 4 mazo porque o sea paso paso de esa no nos queda la mano ya o sea sí claro por supuesto Marai 88 muchas gracias ya subimos a Diamante sí anoche me quedé a una victoria o dos y esta mañana me he puesto un momentito y lo he hecho bueno un momentito no pero tarda un poquito vale Elfs Agro parece ser que no es nuestro mazo hoy pero como he dicho vamos a jugar tribales entonces vamos a saltar habíais dicho vampiros habíais dicho vampiros bastantes que habéis pedido vampiros vamos a probar los vampiros a continuación y si acaso al final jugamos la Jun Lance de acuerdo pero era hoy una noche una noche tribal Kirchstania dice eso lo que estoy pensando que seguro que ahora que cambio de mazo ya no nos toca contra Monorred ahora nos tocará un mazo que le hace contra los vampiros seguramente bueno estos no están mal teniendo en cuenta que tenemos un Sorin nos la vamos a quedar tampoco salimos en esta partida van 5 Monorred seguidas no es normal y hemos salido creo que en una de las 5 nada más que desesperación sabéis que a lo mejor nos merece más la pena jugar en el Karol en Olvido este turno y el siguiente turno poner en mesa esto es que pierdes vidas voy a hacerlo así vale voy a pasar turno voy a jugar el Karol en Olvido sobre la criatura lo más amenazante que tenga que posiblemente sea el Pyro Man TV Asino o no lo voy a matar creo ahora jugamos el Sorin y con el Sorin ponemos en juego el campeón del crepúsculo ponemos un 4-4 en mesa que nos va a hacer perder una vida por cierto pero no nos hace perder más vidas creo que sería creo que es lo más inteligente lo más probable es que el ataque con el Trasgo Portacadenas al Sorin vale lo más probable porque tiene cualquier truco bueno cualquier o sea incluso con el Fanático Flamígero o si juega a tierra el Trasgo Portacadenas mata al campeón del crepúsculo al trainer de alinear primero y nos quedan 13 vidas a ver si ataca al Sorin es importante que ataca al Sorin nos ataca a nosotros eso es porque tiene otro Trasgo Portacadenas estoy seguro tiene otro Trasgo Portacadenas era la única jugada lógica detrás de lo que ha hecho no puedo hacer la jugada de Sorin y ponerle contador más 1-1 Sorin da vínculo vital pero bloquearía con el Fanático Flamígero y lo sacrificaría por tanto no ganaría las vidas tenemos muy complicado esto podríamos jugar esto y atacar para ganar una vida y el Sorin vamos a jugar la Buscadora de Santuarios venga va nos quedan 9 vidas y voy a atacar es una vida que ganamos lo sé el... es que estamos perdidos 3 y 3-6 no lo voy a pegar seguro no lo voy a bloquear tampoco ¿vale? no me he dado cuenta ni siquiera me he dado cuenta de que podía hacer el doble block ni siquiera me he dado cuenta de eso se me ha ido la olla al final he hecho lo que estaba diciendo que no debía hacer lo he hecho me he equivocado mazo de saprolines no lo tengo preparado si ponéis en el chat un enlace a un mazo de saprolines lo probamos también se me ha olvidado no tengo ningún mazo de saprolines ahora mismo preparado por cierto este mazo de vampiros no lo he activado ¿vale? se me ha olvidado activarlo entonces lo voy a activar como que es el mazo que estoy jugando el mazo de vampiros ahí ya me he equivocado he cometido un fallo pues porque ya he atacado a la desesperada no sé por qué y... y estaba yo diciendo si es que con el bloqueo nos gana vale vampiros 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 vale está activado que se me ha olvidado activarlo es el mazo que está activado para que os aparezca en la pantalla si lo ponéis no contéis las victorias digo hoy no vayáis por ahí diciendo las que voy ganando y perdiendo porque es un día solamente para divertirnos para jugar tribal si no pues no lo hago más y ya está o sea en mi juego azorios de control todo el rato y os aburrís esta vez no puede ser otra mona red eso sí salir hemos salido una partida de 6 y no es 0-4 creo que vamos 0-5 creo que vamos 0-5 las 5 partidas contra mona red si se aprimies es que ya digo no tengo ningún mazo preparado ningún listado preparado pero si me pasáis uno lo juego aquí la fiesta va a llegar cuando ganemos una partida ey carlos zoto nuevo seguidor muchas gracias bienvenido muy bien muy bien a esto jope pues otro moligan a esto moligan a 5 venga nos vamos a quedar y nos vamos a quitar un pantano y una llanura venga esperemos robar una tierra en los 3 siguientes robos que tenemos que hacer ahí está pues no es mona red esta vez primer partido primera partida que jugamos contra un mazo que nos mona red es una grixis de control posiblemente que empieza matándonos el token no 1 buen robo pero a ver esta partida está perdida también o sea no puedes ganar un mazo de control con muligan a 5 o sea que esta partida está perdida ritual de lo jim bueno vamos a matar esa narset que si que tenemos que matarla porque tenemos tenemos cartas que nos hacen robar cartas grix grix 15 el nombre del oponente sí grixis vamos grixis dios mío eso no me lo esperaba este bicho se salta de todo el bien creéis que me querrá bloquear yo creo que sí vamos a mortificar esto y vamos a seguir atacando supongo que acabará jugando el ritual de lo jim aunque sea solo sobre una criatura ah no nos atormenta el el sorin vale nos robamos otro pero creo que es el momento de jugar la vanguardia de adanto que se salta el ritual de lo jim y sigue atacando y el sin de tu no jugamos el sorin si no nos lo quita de la mano o algo a ver que es lo que juega ahora otro Nicole Bolas que asquito pues ahora sí que tenemos que atacar bueno ojo al ojo tiene dos cartas en mano y la vanguardia de adanto le va a suponer problemas voy a jugar la tierra para que no nos la descarte ahora hace Nicole Bolas sabía que venía un Nicole Bolas tengo que exiliar un permanente voy a sacar voy a exiliar el desembarco de la legión me quedan seis vidas vamos a por él ¿no? uff nos falta nos falta un pantano para poder jugar esto y tres vidas si no tiene un removal directo contra esto un bloqueador algo nos vamos a descartar el bicho supongo que no lo podemos jugar tampoco ¿hemos hecho morirán a cinco en esta partida? sí ¿no? esta partida ha sido morirán a cinco yo he dicho es imposible que ganásemos esta partida porque es un mazo de control y me he equivocado noo hemos estado a un ataque bueno morirán a cinco esta no cuenta alguna partida tendremos suerte supongo no sé si a lo mejor merece más la pena no 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 vamos a por todas a por el 0-10 a por lo que haga falta con tal de pasarlo bien jugar mazos distintos lo que pasa es que hay mucha gente que luego se queja ay es que todo el mundo juega monorred y luego cuando yo juego cosas distintas dicen ay es que estás perdiendo a ver en qué quedamos o sea si quieres ganar tienes que jugar monorred esta partida hemos merecido ganar con ese morirán a cinco le hemos a un ataque nos hemos quedado le quedaban dos cartas en mano vale sale el oponente tenemos una mano que está bien salimos además con la llanura yo creo este primer turno que bonitos estas tierras mana elfos era un mazo de elfos vamos a ir con el conquistador que pega de pega de dos entre comillas hey buenas noches Miguel que tal bienvenido no es una doble resiva es que ya nos ha pegado una paliza nada más empezar o sea es que ya nos ha ganado ha hecho es que ha hecho la salida perfecta ¿no? primer turno ¿cómo ha sido? ha hecho primer turno elfo segundo turno coleccionista más emisaria o sea o emisaria más coleccionista no ha hecho coleccionista más emisaria ha hecho la salida más bruta que puede hacer ese mazo nos comemos un ataque de nueve que no está mal a ver nos quedan once vidas y seguro que la última carta es una filoasco lo digo porque podríamos poner en mesa el campeón del crepúsculo nos haría perder tres vidas y robaríamos tres cartas o el buscasantuarios este la buscadora de santuarios voy a matarle a este que tiene a rollar y vamos a pegar y ya veremos el siguiente turno que hacemos si ataca al sol pues mira no se bestia buscada bueno sigue vivo nos quedan cuatro vidas hemos perdido creo que sí no, no hemos perdido no hemos perdido podemos jugar esto otra vez darle más uno sacrificar este y matar la bestia buscada subimos a siete ¿eh? ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿por qué no ha muerto? ah hace tres ah, que hace tres daños me he equivocado me he equivocado no sé por qué pensaba que mataba a la criatura madre mía vaya comienzo vaya racha hace tres años sí, cierto, cierto me he equivocado hacía mucho tiempo que no jugaba a la carta pensaba que mataba sí, sí vamos a dar otra oportunidad de vampiros porque el mazo supuestamente es bueno deberíamos ganar algunas partidas con él pero lo que estaba comentando que lo que estaba comentando no, no es un misplay sí estaba perdida la partida o sea he tirado la carta he hecho la habilidad de ser lo loco tenía otra opción había otra opción que fuese mejor no me servía de nada no me ha traído otra cosa venga, vamos a ver si podemos hacer una buena partida venga, nos la quedamos la mano está bien vamos a pagar dos vidas al principio ah mira Diego Bravis por fin nos ha puesto aquí un mazo de saprolinés vale, lo tengo en cuenta ahora más adelante lo jugamos de todas maneras como veo que os preocupa muchísimo la cantidad de partidas que ganamos o que perdemos voy a dejar de jugar en ranked y así ganaremos partidas porque parece que os preocupa mucho y me estoy rayando bastante así que vamos a vamos a dejar de jugar en ranked y ya está y empezaremos a hacer partidas porque el único objetivo es pasarlo bien jugar mazos que son distintos jugar un poquito de variedad hacer cosas un poco ya digo un poco originales y eso no jugar lo que juega todo el mundo todo el rato por ejemplo el oponente el oponente está jugando un mazo de merfols pues está guay al menos está jugando algo distinto ¿qué va a ocurrir? pues que va a perder claro por jugar merfols lo tiene si robamos tierra lo va a tener complicado no hemos robado la tierra pues una pena quizás tenemos que matar a este élite de raíz profunda en el turno anterior bueno confiemos en robar a tierra al siguiente turno vamos a matarlo antes de que nos sigamos poniendo contadores y tal verdad Neo tiene razón hay que aprovechar que estamos en diamante para jugar rankets que estamos que no podemos bajar es que es cierto es que es la idea del vídeo de hoy era simplemente pasarlo bien y disfrutarlo venga dame la tercera tierra por favor dame una tierra dame una victoria es que también encima ya se nos está empezando a juntar aquí la mala suerte solamente necesitamos un removal para ganar esta partida ahora ya empieza a robar cartas con kumena ah bueno la otra opción sería atacar con todo nos mata uno de los tenientes de la legión sacamos la tierra y le matamos el kumena claro eso si nos valdría no tenemos más remedio que hacerlo claro pero bueno ya es el siguiente turno claro otro turno que pasamos con el kumena vivo vale muchas gracias cristania menos mal espero que le siga poniendo contadores a kumena no ya se empieza a poner otros bichos se ha dado cuenta que asco de partida no me lo puedo creer es que la mala suerte es increíble que mala suerte hemos perdido la partida se nos va a ir de las manos porque el poder robar fuera concedo hey Jorge buen día muchas gracias nuevo seguidor bienvenido concedemos ya no podíamos ganar en dos tierras durante diez turnos no podemos ganar sin jugar nada él ya con el kumena pues podía robar todas las cartas que quisiera si hubiésemos matado a ese kumena hace pues eso cuatro o cinco turnos mala suerte mala racha venga no pasa nada seguimos adelante sí luego hay un mazo de dinosaurios hay otro mazo de elfos distinto el de saprolines que me acabáis de pasar vale salimos y es una mano buena es muy buena mano ojo que tiene dos tierras otra vez no creo que me vaya a quedar otra vez atascado en dos tierras ya sería mala suerte dos partidas seguidas bueno el mazo vampiros es bastante bueno el mazo vampiros debería ganar bastantes partidas al menos mantener un 50% de winritzi muchas gracias cristania esos ánimos vienen muy bien bueno se ha gastado el choque en ese bicho en lugar de gastárselo en el teniente de la legión pero no sé si es mejor jugar la vanguardia de adanto mete la vanguardia de adanto en mesa porque es un bicho que si nos lo mata me da absolutamente igual no voy a pagar las 4 vidas para salvarlo es el truco contra el moned no pagues 4 vidas por la vanguardia de adanto y el si lo mata bien y si no lo mata pues perfecto el si lo duro ya si jugamos estos dos bichos normalmente no merece la pena salvarlo pero lo voy a salvar esta vez si porque tenemos 20 vidas y porque está haciendo esto en su segundo turno digamos un poco perdiendo su segundo turno no nos da para los dos bichos eso si me roban todos los campeones del crepúsculo las dos partidas ¿qué hacemos? bajamos a 12 de vida de oro ya es un suicidio lo voy a hacer total la mano que tenemos pinta muy mal pinta muy mal con doble campeón del crepúsculo y tres tierras vale evaporadora la fuga vale parece que no tiene otro choque voy a atacar con los dos si nos mata el teniente de la legión de mano pues nos lo mata vale ya si que se ya si que se muere ya no podemos permitirnos perder más vidas Nacho le dice que se muere de ganas por icoria yo también tengo ganas de que salga icoria no me han gustado mucho el trono del drain y teros no me ha gustado demasiado el estándar que ha dejado no digo que esté mal digo que no me gusta que no es mi estilo mi estilo de juego y coria va a molar más para mi estilo de juego yo creo lo que me gusta más ver por el tema de los monstruos y todo eso ¿no? grande con este. Hey, Genbu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a tratar únicamente con el caballero de legión de Ivano. Creo. Y no voy a hincharlo, salvo que sea estrictamente necesario. Es que seguramente tenga una chispa en mano o algo y haga crecer el evaporador y entonces no lo matemos. O si lo hacemos crecer. Venga, voy a hacerlo crecer. Voy a cambiar de idea. Lo hago crecer. Que metemos más daño, lo dejamos a 9 y esto crece también, ¿no? Y aguanta a 4. Los Spallies de Icoria, dice Genbu, que empiezan el 2 de abril. Pues sí, muchas ganas de que empiecen a salir. Diego Bravis, sí, el mazo de Saprolines lo tengo. O es distinto a lo que has mandado antes. Saprolines... Ah, es distinto. El de antes era de estándar. Ah, vale, ojo. El que me mandas ahora, Diego Bravis, sigue siendo de estándar. Pero bueno, lo usaremos como base, como punto de partida. Le queda una carta en mano. Esto está guay. Es que nos quedan 10 vidas. No podemos jugar un campeón del crepúsculo que nos suicidamos. Lo voy a poner en el contador del caballero y voy a atacar con él. Y si nos hace doble block, me da igual. Pues espérate, si se lo ponemos al aspirante a hueste celeste. Si se lo ponemos al aspirante a hueste celeste, tampoco estaría tan mal. 4-5 con vínculo vital. Tendría que bloquear con 2... Me ponemos al aspirante a hueste celeste. Me ponemos al aspirante a hueste celeste. Un 4-3 vínculo vital. Ah, pero lo puede matar en respuesta. Claro, no ha caído. Claro, este sí lo puede matar y este no. Porque puede tener chispas que hacen 2 o incluso 3 de daño. Ah, lo podría haber hecho de otra manera. Sí, haber puesto el contador más uno más uno sobre el caballero de la legión de Ébano. No tenía chispa. Qué raro. Vale, vale. Pues hemos tenido suerte, entonces. Porque no lo he jugado bien, eh. Lo he pensado después a posteriori y me he dado cuenta de que la jugada no era buena. Lo he hecho mal, eh. Yo creo que tendría que haber puesto el contador más uno más uno sobre el caballero de la legión de Ébano y haber atacado nuevamente con él. Vale. Vale. Y ataca. Esta ataca no tiene sentido. Bueno, sí, nos vamos a comer 6. Bueno, o sea, podemos no comerlo en nada, ¿no? Pero... Puede sacar 3 de maná y darle más uno y más cero a los bichos. Nos comemos 5 y 3, 8. Y luego con el vínculo vital de... Nah, pierde. ¡Victoria! ¡Ah! ¡Primera victoria de la noche! ¡Más poder! ¡Nivel 2! ¡Ah! Seguro que estas animaciones también están... No fijas, sino que también se mueven. Vale, ya hemos ganado con vampiros. Vamos a cambiar de mazo. El problema... Alguien... O sea, a ver... Diego Bravis nos ha pasado dos listados de saprolines, pero son del antiguo estándar, supongo. Nos valdrán. A ver, uno de ellos es un poco malo. Y el otro... Tempus 86, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. En la mona roja sí llevaría Thorbrand con el... Chainweather, con el trasgo portacadenas. No, goblins, es cierto. Pues no tengo un listado de goblins preparado tampoco, ¿eh? A ver, el mazo de los saprolines. Es que me han mandado dos. O sea, es que... Voy a tener que ponerme a buscar yo los mazos de saprolines al final. Vamos a ver. Uno es Selesnia. Con Huatli. Es que este mazo de Selesnia... Es que los dos que me han mandado no tienen ni pie ni cabeza. Me han pasado dos mazos de saprolines que no me convencen nada. Voy a esperar a que me mandéis un mazo de saprolines de Historic de verdad que sea bueno. Y mientras tanto jugamos los dinosaurios. El mazo de dinosaurios, ¿vale? Lo activo, ¿de acuerdo? Para que os salga en la pantalla si lo activáis. En la pantalla de Twitch, ¿vale? Vamos a jugar con este mazo de dinosaurios. Que no tiene nada diferente a lo que ya conocíamos. No incluye ninguna de las cartas de Historic Anthology 2. Así que sin sorpresas ni nada, ¿no? Ah, por cierto. Hablando de cartas de String Loots, Neo. Neo, ya he creado la carta de String Loots tuya, ¿vale? Hay una carta de String Loots que es de Neo. La creó él ayer gastando otra carta de String Loots. Y también he creado la carta de Cadierno. La carta de Cadierno me hace beber chupitos, ¿vale? Las dos son legendarias. La de Cadierno me obliga a beber chupitos cada vez que robo una segunda tierra consecutiva. O sea, si un turno robo tierra no pasa nada. Pero si robo tierra al siguiente, tengo que beber un chupito. Y así cada vez que siga robando tierras en esa partida. Y luego la de Neo es que me obliga a jugar una carta. La que diga el que use la carta de String Loots en la siguiente partida. La carta que sea por mala que sea la tengo que jugar. Vale, tienes el... Por cierto, a lo mejor el mazo no iba a filoascos a la que lo pienso, ¿verdad? ¿Le meteríamos filoascos a la Yunde de Dinosaurios? Es que a lo mejor este... A lo mejor, no estoy seguro. A lo mejor este listado está un poco anticuado. Bueno, no mucho porque tiene ferocidón. Pero a lo mejor habría que quitar un Galta. ¡Ey! Kezcak se ha ganado mi follow en Twitter. Vale, me has pasado, supongo... Kezcak, me pasas tu enlace y te sigo en Twitter, Facebook, la verdad que tú quieras, ¿vale? A seguir a Kezcak. Me lo apunto. Aunque luego repaso las cartas para que no... Para que no se me olvide. Que no se me quede por el pendiente. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias Kezcak por haber gastado esa carta de String Loots. Y ya te seguiré en la red social que tú me digas. O en todas las que tú me digas. Me da igual. Sí, sí. Si me dicen Marcha de los Reflejos, Visitación Divina, Kraken del Nadir, la que me digáis, yo la juego. ¿Vale? Y lo que no me decís es el mazo. Así que me decís la carta y yo elegiré el mazo. En el cual meter esa carta. Porque a lo mejor me dices que meta un Kraken del Nadir en este mazo. Y digo, me cambio de mazo, claro. Porque con este mazo no podría ni jugarlo. Voy a quitar... Un Galta. ¿Qué quitamos? Una copia de algo. Hay que quitar una copia de algo para meter un Filo Ascua. Hay que meter por lo menos un Filo Ascua. ¿Cuántas tierras lleva este mazo? 24 tierras y 4 elfos de Danoguar. Un Regisauriolfa. ¿El mensaje no ha salido? Bueno, Kezcak. Si quieres yo te sigo donde tú quieras. Te sigo al fondo de un volcán. Seguir en redes que es ahora el mensaje. Que no ha salido, vale. Pues corrijo el error, vale. Esto es como Jurassic Park cuando abrió. Que tenía errores. Venga, va. Vamos a meter un Filo Ascua. ¿He quitado carta? No, al final no he quitado la carta. Al final he hablado mucho, pero la carta no la he quitado. ¿No se supone que los mazos los ordena? ¿El que has modificado que sale el primero? Si están entre los favoritos, no. Ah, pues sí, sí que había quitado. Ah, no, sí es que no es este. ¿Por qué no sale de los primeros? Tendría que salir el primero por haberlo modificado. Ah, bueno, es que, claro, lo he dejado con... No. Vale, pues no podemos jugar el mazo porque ahora ya no lo encuentro. Os lo juro, no lo veo. Junt Agro. Pero no es Junt Agro, es Junt Dinosaur, ¿no? Aquí está. Ah, vale, que no tenía el asterisco, no tenía la estrellita. Vale, ya sí que está puesta la estrellita. Vale, vale. 61 cartas, es cierto. Venga, decidme algo, ¿qué quitamos? Un Regisaurio, un Galta, un Raptor o un Ferocidón, ¿qué creéis? Es verdad, los dos que habéis usado la carta esa de Stringloods no habéis pedido que os haga follow. Voy a quitarme un Galta, ¿vale? Me quito un Galta. Llegamos dos Galtas y un Filo Ascua. A ver qué sale. Y nada, al final hemos coincidido. Miguel también decía que quitas el Galta. Jun Dinosaur, ¿no aparece con la estrellita? Y la acabamos de poner. Bueno, venga, la juguemos igualmente. Venga, Dinosaurios al poder. He ganado una partida con vampiros. Soy el mejor jugador del mundo. ¿Cómo iba? ¿Cómo vamos? 1-10. Creo que vamos 1-10 o algo así, ¿eh? No exagero. Pero voy cogiendo carrerilla. Es lo que tiene jugar mazo random. ¿No es este mazo? Tiene que serlo, ¿eh? Vamos a ver. Mazos. Es que, ¿por qué no me hace? ¿Por qué me hace estas cosas este juego? Jun Dinosaurios. Es el único que tenemos. Añadido favoritos. Lo he añadido. De hecho, lo he añadido antes. Aquí aparece el primero. No hay otro Jun Dinosaurios, ¿no? Vale, vamos a ello. Jun Dinosaurios. Tiene que ser este. Este. Vale. Y si no es, me da igual. Ya jugamos. Porque no voy a estar aquí esperando más tiempo. Es verdad, no importa todas las partidas que hemos perdido. Porque tengo diamante 4 con un punto. Vale, sale el oponente. Eso sí, de las últimas 10 partidas, creo que hemos salido una. Exynover, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, este mazo funciona así, ¿verdad? Uh, la monoblanca de ganar vidas. Va a estar interesante. Va a estar interesante. Podemos hacer Galta en el cuarto turno. Vamos a salir de Raptor, Melodeador. Que nos hace ya robar carta el siguiente turno con el Raptor de Fauces Desgarradoras. Y este gana más 2 más 0. Está guay la baraja esa, ¿eh? Como digo, creo que es mejor el Raptor ahora que el Regisaurio. Aunque el Regisaurio nos habilita el Galta el siguiente turno sin dificultad. 4, claro, esa es la ventaja. ¿El turno anterior podría haber jugado esto? No, no podría haberlo jugado. Uf, es verdad, no me acordaba del Helio. ¿Se ha muerto? ¿Por qué? Ay, Dios. Ya regalo la partida. Me acabo de contar que acabo de regalar la partida. Lo mata el Raptor. Vamos a jugar otra partida. No importa esta. No me he acordado del Raptor, Melodeador. ¿Qué hace? Joder, que vaya cabeza tengo. Jugamos otra. Esta no ha existido. Otra partida. Esta no ha existido. Es que lo que tiene estar todo el rato cambiando de mazo aquí para allá, con la mala cabeza que tengo, la lío, la lío siempre, claro. La hemos liado bastante, ¿no? Pues no estaba mal la mano. Ese Galta... Ese Galta lo habríamos podido jugar el siguiente turno. Tendría que haber hecho el 7-6 para hacer Galta el siguiente. Si te hubiese visto gritar. ¿Qué es Caxi? Si te hubiese visto gritar. No pasa nada, ya digo. O sea, jugamos otra partida y ya está. Sí, ya sé que ha existido. Pero haced como si no hubiese existido esa jugada. Simplemente se me ha ido la cabeza. Venga, va. Mana elfo, Mana ferocidón. Eineo dice... Terminé todas sus frases... Ah, bueno, que Kirstania tiene que terminar todas sus frases con capa durante 10 minutos. O van. Venga, salimos con esto. ¿La he liado otra vez? ¿No he hecho esto? No, no, no teníamos mana rojo suficiente para haber hecho el este. Vale, vale. Está correcto esta vez. Vale, es una grul de dinosaurios. Mirror. Vale, mirror de dinosaurios. Vale, 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 vale. Creo que es el momento de hacer esto. Espérate, vuelvo a hacer la misma de antes. No. Esto de aquí. Bueno, vamos a ver lo que ocurra a continuación porque lo que nos falta a nosotros es un dinosaurio grande, ¿vale? Si él tiene un dinosaurio grande, la hemos liado. Toquemos madera para que no tenga el dinosaurio grande. Bueno, no le puedo jugar este turno tampoco. Bueno, ya sí, porque tiene mana negro incluso. El robacarta. Vale. Y Kezcak, muchísimas gracias, que acaba de comprar cinco cofres. Pues no sé cómo vamos a ganar esta partida, ¿eh? O sea, es decir, es que se va a superestancar. No sé si quiero robar, si ataco. Él nos mata a nuestro bicho y nosotros le matamos el raptor. No vamos a atacar. A él le quedan 12 vidas, a nosotros 15. Es decir, él también tiene un ferocidad, madre mía, la que se va a liar aquí. Ya nadie puede jugar criaturas. Le da prisa y ataca. Interesante. No me lo esperaba. La verdad es que no es un buen ataque, ¿no? Aquí el bloqueo fácil. Y aquí el bloqueo fácil. Aquí. Ahí tiene amenaza. Nos podemos comer 3 y 4, 7. O hacer, hacer intercambio. Y comernos solo 4. A ver. ¿Por qué no puedo bloquearle? Algo me estoy perdiendo. No. Ah, es que era un bug. Me estaba dando bug. Ah, tenía filoascua. Él sí que tenía filoascua. Era un bug. Estaba haciendo el doble block. Así del tirón. Y no se... No hacía el doble block. Pues nos deja a 6. Pero está entero girado. ¿A qué nos puede servir para ganar esta partida? Vamos a ver si encontramos algo bueno. Regisaurio pútrido. No tenemos mana negro. No tenemos mana negro. Ha concedido. No se ha dado cuenta de que no teníamos mana negro. Ha visto el Regisaurio y ha concedido. Ha hecho lo mismo que yo. Vale. Alguien que es tan malo como yo. Menos malo. Es que no puede ser que no haya nadie que sea tan malo como yo. Otra victoria. Llevo ya dos victorias. Imparable. Estoy imparable. Tengo que mover esto un poquito más a la derecha, ¿no? No. Este no. Eso. Bueno, ya. Ya se acaba la tontería. No es buena mano. No es buena mano porque estos bichos no hacen nada. O sea, no son buenos contra casi nadie. Voy a hacer Moligán. Esta mano está bastante mejor, de hecho. Pero hay que quitarse una carta. Me la voy a jugar. Ya lo sé que me toca. Verde, negro. Rojo. Es un tren grezado. Vamos a quedarnos así la mano. Venga. Lo dejamos a dos tierras. Pero tenemos un Elfoyon Awar y un Maestro de Caza de Otepec. Vale. Azul Blanca de control. O algo de control, ¿no? Seguro. Son los peores paintings que puedes encontrarte, ¿no? Con un mazo de criaturas tan plano como este. Ahora sí que tenemos filoascua. Ey, Condor Kinga, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Ahí está el Galta, ¿eh? Vamos a atacar. A ver si por esta vida justo ganamos la partida. Estaría gracioso. No sé si es mejor jugar esto, ¿eh? Es que posiblemente venga una ira a continuación. Vamos a meter este en mesa. Que si no, luego no vamos a poder jugar el otro. ¿Cómo se silencia? Vale, nos lo ha contrarrestado al final. Vale, entonces probablemente el no gaste la ira este turno. Se espere un poquito más. Sí, tenía absorber. Bueno, huele. O sea, lleva cuatro absorber. No lleva muchos counters estos mazos. Ahí tiene el rasgar el cielo. Este Perin sí que es muy malo, muy complicado. Vamos a matar a Narset. Le hacemos un daño a él. Nos tira el rasgar el cielo. No robamos ninguna carta. Y a partir de ahí, pues... Game over, ¿no? Si no hubiese jugado el ferocidón... Habría sido peor incluso. Vale, le podríamos conceder ya esta partida, ¿eh? Campo de arruina. Vale, vale. Un cromlech. Pues sí que iría bien, Nanito. Tienes razón. Nanito Picolini ha propuesto un cromlech para este mazo. Y sí que es cierto. Sí que iría bien. Vamos a meterlo a la continuación. Vamos a conceder. Porque a lo mejor la partida dura 10 minutos más y ya no la podemos ganar. No tenemos forma de ganarla. Vale, vamos a probar lo del cromlech. Me ha gustado esa idea. Le hemos hecho un par de cambios al mazo. A ver, está aquí arriba supuestamente. Sí, correcto. Venga, va. Le vamos a meter un par de cromlech. Tiene tilde en la O. Un cromlech, ¿vale? Tenemos un cromlech y un filoasco. Y aquí hay una carta más que va a ser un... Regisaurio, alfa. Venga, va. Y jugamos. Le he hecho un par de cambios al mazo. O sea, debería modificar el de Ether Hub. ¿Vale? Porque el Ether Hub no es exactamente así. Pero bueno. Os lo creéis y ya está. Que es así y ya está. Me ha gustado la idea de Nanito Picolini. Dice Neo que a lo mejor podría haber jugado el Galta a pelo, ¿no? Desde la mano. Con el tiempo que nos iba a dar. Enquad666. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Dice que me veo eufórico. Me verás animado. Está. Os juro, me ha hecho lo mismo de ayer. No he hecho click sobre conservar y lo ha hecho directamente. Ayer ya me lo hizo una vez. Lo dije. Dije, no, es que haces muchos clicks. No. Ayer me lo hizo. Esta mañana me lo ha hecho también sin hacer click. Y me lo acabo de hacer otra vez. No os ha pasado en serio a ninguno. Que os hace click sin hacer click. Yo no he hecho click sobre conservar 7 y las ha guardado, ¿eh? Y ayer ya me pasó. Y esta mañana también. Claro, es cierto. Es que este mazo ha perdido mucho. Al perder la vía una vez, ya se ha hecho malo. Fíjate que por una simple carta, el mazo sea mucho peor. Vale, la White Winning. Bueno, la salida es buena. Casi le doy a Druida. Nos habíamos reído, ¿eh? Vale, sí. Soy el mejor. ¿Qué queréis que os diga? Pero no sé si la sincronización del audio y del vídeo es perfecta. Porque me oís el click. Cuando hago click, lo oís en el ratón. O sea, lo oís por el micrófono, ¿no? Dejadme que disfrute las victorias. Las escasas victorias que voy a tener esta noche. Al principio ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro porque, como todos los comentarios eran diciendo todas las partidas que estaba perdiendo, me he pasado mal. Pero es cierto, tenéis razón. Tengo que seguir adelante. Es lo que me diferencia de los demás. Es lo que me hace único y me hace especial. Y es por lo que estáis aquí. Y es cierto. Así que tengo que ser duro y rocoso. Hay que llegar a diamante 3. Mira, llegar a... No, sé que no vamos a llegar a diamante 3, pero bueno. Al final nadie me ha puesto un mazo de sabronías de Historic. Lo voy a tener que buscar yo. Lo voy a buscar yo. Que sea de Historic. Es que esa es la cuestión. Dinosaur. Dinosaur. Tenemos el combo, ¿eh? El combo de Raptor más Raptor. El combo del doble Raptor. Sí, hay algunos saprolines. Ha subido... Hay un par de mazos de saprolines por aquí en Etherhub. De Historic. Ahora los jugamos. ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? No lo puedo creer. Ey, no de fe le canjea la carta del nacimiento de Melendi. Que pide el bundle bot. Tiene 9 de lealtad, en serio. Es que son cosas que no me puedo explicar, ¿eh? Vamos a matar una de estas. Y aún así tiene 7 de lealtad. Madre mía. Y mira que la salida mía... Mi salida era el mejor tercer turno posible de este mazo. Con diferencia. Mi posible mejor... O sea, es imposible tener un tercer turno mejor que este. Y nos ha superado. Nos ha superado. Ha sido increíble. Mi mano era perfecta. Pero la suya era más perfecta. Ey, Nox Game y Diego Bravis me mandan un par de mazos más. Los abro también. Son los saprolines que a lo mejor he buscado yo. No, son distintos. No, no son iguales. No, uno de ellos es distinto. Guay, pues muchas gracias. Me descarto del bosque. Vamos a ver si... Robamos algo bueno. Si robamos un Galta o... Un Galta o un Filoascua. Bueno, Filoascua no podemos jugar. Tenemos que robar un Galta. Y mi oponente concede... ¿Por qué? Si yo no podía ganarle. Bueno, la verdad es que robo dos cartas ahora, pero ya está. Ahí se acabó. Ahí se acabó la fiesta. Segunda victoria seguida con dinosaurios. 2 de 2 con dinosaurios. Bueno, 2 de 2 no. 2-0 seguidas con dinosaurios. A ver, Makar me pasa otro mazo. Muchas gracias. Lo voy a abrir aquí en el navegador. A ver. Vale. ¿Es tuyo personal o qué? Otro de saproines. Con los saproines va a pasar lo mismo que con los otros mazos, que no vamos a ganar partidas, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, ahora lo miraré. Este es Selesnia. Vale, tenemos Selesnia. Tengo Golgari, Golgari. Vale, tengo 3 Golgaris y 1 Selesnia. Venga, salimos nosotros y con la mano buena otra vez. Tenemos otra mano bastante interesante. Tercer turno podemos hacer Regisaurio más Pisotón. Y el Cromledge, ojo. Esta mano es bastante buena. Si él hace ahora, que pueda ocurrir, compañero de manada de Hany y lo sube a 3-3, no importa. Hacemos Regisaurio y le pegamos un Pisotón. Y luego Cromledge. Cromledge el siguiente turno. La cabra. La cabra de ganar vidas. Me sorprende bastante. Pues no voy a gastarme el Pisotón, ¿no? Vale, esto hay que jugarlo igualmente. No vamos a gastar el Pisotón. Lo que sí voy a hacer es atacar simplemente, a ver si no bloquea. Bloquea. Me voy a guardar el Pisotón, ya digo. Y jugamos Tierra Verde para hacer el siguiente turno Cromledge. O Cromledge o Galta. No tenemos... Nos falta un Mana Verde para hacer las dos. No podemos hacer... Ah, bueno, sí, con el Cromledge damos dos verdes. Sí, cierto. Cromledge y luego Galta. Vale, genial. Nos acaba de hundir la vida, ¿eh? Era crucial que no ocurriese esto. No hay un... No hay un... Qué mal, es que sin ese regisaurio no podemos hacer nada, no podemos jugar nada de lo que tenemos en mano. Era importantísimo ese regisaurio. Bueno, ahora lo que sí podemos hacer es matar al condensador con el pisotón. Necesitamos robar un dinosaurio. Si no robamos un dinosaurio... Ah, pues no, le damos el contador a esto. Vale, al menos es un dinosaurio. Está un poco igual. Vamos a matar al pollo. Y por lo menos... No gana vidas, claro, a partir de aquí ya no gana vidas, es cierto, con el ferocidón. Vale, vale. Ahora podemos jugar. Siguiente turno, a lo mejor el galta si robamos tierra o el cromlet si jugamos un bicho. Ah, Hany, vale, pero no gana vidas. Pero esto es un 5-5 indestructible. Hay que matar a esa Hany. Necesitamos tierra. Con tierra hacemos galta. Gracias por esa tierra. Vale, tenemos un galta. No atacamos. Siguiente turno, cromletch. Y a lo mejor a partir del cromletch podemos hacer algo. Ojo, esta partida se pone interesante. A ver si robamos la filooscua. La filooscua o galta sería brutal, ¿no? Ey, buenas noches, Jesús Bautista. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, rankeando con mazos tribales. Por cierto, que... Ey, Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? También bienvenido. ¿Qué os iba a decir? Necesito también... ¿Nos mata el galta? 5 y uno 6 y uno 7 y uno 8. Y dos 10 y dos 12. Pega 12. Nos podría matar el galta. Pero nosotros le mataríamos todo. No todo. Le mataríamos varios de los bichos, pero no todos. Merece la pena matarle. Esto ya no hace nada. Venga, va. Que haga lo que quiera. Vale, se come 7. Vale, vale. Podría haber bloqueado con todo, ¿eh? Y nos mataba el galta, ¿eh? Vale, perfecto. Pues, vale, bien. Me sirve. No es lo que... Lo acepto. Esperate que no nos matará a nosotros. Bueno, a él a nosotros no nos mata. No nos mata. Porque tenemos dos bloqueadores. Suficiente para que no nos maten. Sube de contador a Hany para poder poner otro 2-2. Tenemos que robar un bicho. Si robamos un bicho, el Kronlech empieza a hacer de las suyas. Bien, un bicho. Encima robamos carta extra. Este robo es buenísimo. Este robo es buenísimo. Robamos dos cartas. ¡Iff! Uff, otro. Qué buen robo. Anciano. Espérate, voy a apagarlo yo manualmente. Sacamos mana verde. Mana verde. Y mana verde. Pues lo digo por si robamos justo un... Filo Asco. Bueno, no nos da el mana para jugarlo. Bueno, tenemos la cripta sangrienta, ahora que lo pienso. No, tenemos guayatierra. Vale, robamos otras dos. Nos hemos dejado... Un regisaurio, ahora. No está mal, ¿no? Not bad. Not bad. Not bad. Pues lo voy a jugar. Lo voy a jugar porque esto sigue creciendo. Y no sé si atacar con él o no. No tenemos mucha chicha. Nos quedan trece vidas. Si atacamos con este, nos he hecho un bloqueo y punto. Pero vale, el doce doce se lo comería. Está complicado, ¿eh? Es que el bloqueo se lo pongo muy fácil. Y bloquearé aquí. Pero siendo tú, ya sí que le mataríamos. No, vamos a dar eso únicamente con el Galta. Que bloquee como quiera. Puede bloquear con todo y matarlo. Vale. Pues le dejamos a siete. Tenemos cinco bloqueadores. Tenemos trece vidas. Ojo, qué partida más guapa, ¿eh? Pierde vida cada vez que pone una criatura en juego. Le quedan seis nada más. De tal manera que el siguiente turno prácticamente somos letales. La pena es que solo arrolla el Galta. Vuelve a ganar vida con el Ahanien. Luego de poner token... Pierde otra vida. A ver qué es lo que hace. Le quedan cinco nada más. Vale. Me descarto esta cosa. Vamos a robar un par de cartas, me parece. Van a morir por la vía del Raptor. Pero la carta la robamos. Necesitamos robar dinosaurios. Vale. Vamos a jugar el Raptor de Melodador. Es que si encontramos Filoascua o un... Un Remóval o algo del estilo... Ya estaría más tranquilo. Yo creo que podemos bajar a diez vidas sin correr de riesgo, ¿vale? Tenemos muchos bloqueadores. A ver si robamos bicho. Otro bicho que se muere. Vale. En este turno de Alita sí que tiene que bloquear bien. Vamos a atacar con estos dos. Es que podríamos atacar con más incluso, ¿no? Es que este lo bloquea muy fácil. Atacamos con el Galte y ya está. Es que este lo bloquea con cualquier uno a uno y se queda exactamente igual. No merece la pena. Ahora ya sí que tiene que bloquear con varios. Para matar el Galta. ¿Cómo voy a encontrar Filoascua si solamente tengo uno? 5 y 3-8. Sigue sin querer matarme el Galta. Y comerse 4. Se queda 1. Es que no tiene ningún sentido. Es que ya para eso... Para eso bloqueas también con el muro, ¿no? Con el 1-6. Tendría que bloquear con... Está jugando mal nuestro rival. No tiene sentido lo que está haciendo. Tiene 5 atacantes y nosotros tenemos más bloqueadores que atacantes. Vamos a poder traerse a este bicho. A ver qué robamos. Regisaurio. Ey, Jesús, muchas gracias. Hazme una pregunta. ¿Qué te ha parecido el archivo de anoche? Jesús, me vas a tener que dar más informe. Ah, vale, ya sé qué es. Vale, claro. No caiga la palabra archivo. Vale, sí, ya entiendo. Pues Jesús, lo he estado escuchando esta mañana. Muchísimas gracias por haberlo enviado. Me ha gustado muchísimo. Y eres un máquina al nivel de Paco. O sea, tengo que pasar a Paco. Paco no lo ha oído todavía. Eres un máquina de la música, en serio. Me gusta mucho. Lo he estado escuchando esta mañana y me he quedado flipado. Que sepáis que Jesús es un DJ del nivel de Paco, ¿eh? O más incluso. O sea... Un tío con el que a ver si un día me tomo unas cañas. A ver si un día nos vamos aquí por Madrid. Que pase... Bueno, o estos días a lo mejor no. Acabo de darme cuenta. Oye, llevamos tres victorias seguidas con dinosaurios. DJ Jesús, ¿no? Sí, sí, DJ Jesús. Igual que DJ Paco. Bueno, tres victorias seguidas con dinosaurios. Ojo, que al final acabamos en Diamante 3 esta noche. Pero se acabaron las victorias. Ya hemos ganado bastantes partidas. Vamos a... Vamos a jugar un mazo de saprolines, ¿vale? ¿Qué mazo de saprolines vamos a jugar? Este mismo. A ver si funciona. A ver si me lo copia bien. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a jugar saprolines. Saprolines. Aquí lo tenemos. Saprolines. Echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Mientras lo paso a nuestro Ether Hub. ¿De acuerdo? A ver qué nos parece. ¿Es bueno este mazo de saprolines o no? No mucho. Es un saprolines más tirado a... Más tirando a... No me gusta, ¿eh? Más tirando a tokens y tal, ¿no? Espérate. Dejadme un segundo que mire los otros que hay. A ver cuál me gusta más. No me gusta mucho ninguno de los que estoy viendo, ¿eh? O a lo mejor está bien, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Qué narices? Juguémoslo. Vamos a poner unas fundas adecuadas a un mazo de saprolines. Saprolines. Estas. Saprolines. Y de imagen, de imagen, el Dryada... Ojo. La Dryada Brotetierno esta, no sé si la conocéis. Quien no conozca esta carta porque es de rivales de Ixalan y a lo mejor muchos ya no la conocéis. Esta carta es brutísima. Esta carta gana partidas. Lo que pasa es que no ha visto poco juego realmente en su momento y ahora guardia de salir. Venga, vamos a jugarla. Nada, los otros mazos de Golgar y saprolines son parecidos a este que tengo, que os estoy comentando. Por cierto, lo voy a pegar en Etherhub. Lo pongo en Etherhub. Donde están mis saprolines. Y así lo activo, ¿vale? Dadme un segundito que lo activo. Historic saprolines. Voy a poner sapros, que me gusta más. Sapros. Los sapros. Y lo activo. Para que os salga en pantalla, ¿vale? Si lo... Si pincháis en la pantalla, ¿vale? Os sale a la derecha el iconito de deck del mazo y lo podéis ver, ¿vale? Lo activo. Ahí está. Ya está activado. Ya debería salir. Ahí lo tenemos. Bueno, por la mano no es mala, ¿no? Si saliésemos nosotros, la mano sería muy buena. A ver, que me he perdido un poquito el chat. Así, caña por el Skype va a tener que ser, sí, efectivamente. A ver, soy la lista. Sé que con este mazo va a ser difícil que ganemos muchas partidas en ranked, pero aquí hemos venido a jugar. Mazo... No he visto... Mira, Rayo Mágico. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. No te había dicho nada. Mazo con Ángel de Platino. No he visto todavía ninguno y yo no lo veo claro tampoco. O sea, yo no... He pensado un poquito en ello, pero no he visto ningún mazo de Ángel de Platino que yo creo que... No he pensado ninguno que pueda ser válido. Vale, esto es cuando mueran saprolines, ¿vale? Tiene el Domri, que es el de luchar, con menos dos. Este Domri hace tiempo que no se veía, ¿eh? Pero en la Rural antes se jugaba bastante. A ver, Diego Bravis, que me pasas por aquí en el chat. Una monorred. Ah, una monorred de Goblins, muchas gracias. La jugaremos después. Luego jugamos la monorred de Tarasbos. Y Grey Pilgrim, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vale, Grulagro. Grulagro que ha salido rápido. Mana elfo, mana Domri, pero se ha quedado ahí el pobre. Pues le va a costar la partida. Si ataco, ¿creéis que bloqueará? Vamos a bajarle un poco ahí. A ver qué hace él. Esto es conjuro. Es que como tenemos otro en mano, si gasta un truco o lo que sea en matarme el pies de fango este, me da igual. Vale. Pues esto es instantáneo. Pasamos turno. No, que es que empieza aquí. Hemos unido a hablar de mi libro. Mazo de Goblins, Diego Bravis, muchas gracias. Luego lo jugaremos, sí. Alzarot toda tarde jugando el mazo de nada. Se desperdicia. Conclusión, no funciona. Pues tengo que probar ese mazo, ¿eh? El mazo de nada se desperdicia. Tengo que probarlo. De hecho, tengo un listado para él. ¿Le pillaremos por sorpresa? Uy, si le pillamos, sí. Supongo que lo más inteligente es matar al coleccionista de pieles. Voy a matar al coleccionista de pieles. Además, hacemos tener vida de dos con el pies de fango, ¿sabes? Es que si matamos el rompechizo de pieles, perdemos los tres bichos y encima el coleccionista de pieles pasa a ser un 4-4. Estaría más o menos el mismo problema. Ojo, ¿sabéis que este bicho gana él solo la partida? Es absurdo este bicho. Si no nos lo mata, gana la partida al solo. Bueno, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, nos lo puede matar. Nos lo puede matar con el Domri. No me he dado cuenta. He sido demasiado optimista. He sido demasiado optimista. ¿Puedo hacer Domri y luchar con el rompechizo de pieles y nos lo mata? Bueno, pues ya no. Porque se ha dejado bajar a uno el Domri. Qué raro. Tendrá un choque o un gigante aplastabuses y nos matará a la brigada, supongo. Esto tiene que matarlo porque si no pierde. O sea, si aguanta un turno más vivo, si enderezo, ha perdido. Si esto está en juego, cuando llegue mi mantenimiento, pierde. Porque fíjate, tenemos 5 y 4 nueve permanentes. Ey, Jesús dice que quiere que juegue su mazo. Vale, pues Jesús, es una carta legendaria. Ojo, poca broma, pocas legendarias se gastan. Pues Jesús, dime qué mazo... Pero me has puesto mensaje. Jesús, dímelo en el chat. Nos lo ha matado. Pónmelo en el chat tu mazo, ¿vale? Si quieres, si lo subes a Eterhub o algún sitio similar. ¿Nos comemos 7 o no nos comemos 7? Si subes el de Dracos, por favor, pásamelo en un enlace por aquí por el chat para que me sea más fácil. Sí, esta es buena. Pero ya está, se ha quedado sin nada. Fijaos lo que tenemos. Y tenemos esto, y esto. Es que hemos ganado, realmente, si lo pensáis. Podemos hacer esto. Y podemos matar esto para quitarnos de problemas. El pulso de remolino me lo podría guardar para filoascuas o cosas del estilo, pero teniendo en el Fodayana War... Primera partida esa, pero no es primera victoria. Vale, me ha mandado ahora mismo Diego Bravis, muchas gracias, una Goblins, pero con verde. También es interesante, ¿no? No, pero Jesús, pásame el mazo. Jesús, pásame el listado. O me lo pasas por Facebook o por Eterhub, ¿vale? Pero que tenga yo solamente que hacer copiar-pegar. Pero si me lo pasas por Facebook, avísame en el chat y así lo miro, ¿vale? Porque si no, no lo voy a poder ver. Tengo la cabeza a mil cosas. Tengo mil pestañas abiertas. En el navegador... Tengo ya mensajes aquí en Facebook de gente que no he respondido todavía. Ojo, llevamos cuatro victorias seguidas, ¿eh? ¿Por qué no contéis las victorias ahora, eh? Parece que estoy haciendo otra cosa. Es verdad, como nos pongamos en diamante tres con sapronines, lo voy a poner en Twitter. Diamante tres con sapronines, como hace la gente con los mazos random. ¡Ugh, qué mano más mala! Y sale el oponente, además. Esta mano es Murigan, qué pena. Todas las tierras entran giradas. Qué pena. Esta mano es bastante mejor. ¿Qué os parece...? Me ha quitado la tierra. Me la juego. Nos quitamos una tierra. No, tampoco es jugárnosla mucho, ¿no? Porque nos basta con robar una tierra para poder jugar la mano entera. Y podemos salir con tierra... Digievolución. Eso es. Pues ya veréis, para mañana... Para mañana voy a tener muchos más pelos de Son Goku. De hecho, lo tengo preparado. Me lo voy a poner. Ahora que estamos aquí en una partida poco importante. A ver, a ver, que busque. Me van a llamar a atención los vecinos. Vale, parece que jugamos contra una azul blanca. Ey, Erichide, nuevos seguidores. Muchas gracias, bienvenido. Me ha pillado justo en el momento más ridículo de la historia de él. Qué pelazo, ¿eh? Qué pelazo. De ni me acordaba de esta sensación. Esta sensación es única. Hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación. Voy a intentar no moverme mucho. Qué tonto soy, Erichide. O sea... Yo no soy muy de estas cosas, pero me ha hecho ilusión. Bueno. Para mañana os prometo que voy a tener muchos más pelazos distintos. ¿Qué es mejor? Campeonar de los bosques o hacer las tres fichas del siguiente turno. Es que este mazo azul, blanca, verde me mosquea bastante. Vamos a no jugar nada, ¿vale? Vamos a no jugar nada porque es posible que tenga una ira en este turno o algo por el estilo, ¿no? Me creció el pelo con la radiación, sí. Azul también lo tengo. Vamos a buscarlo. O a lo mejor no, me dio error. Bajé uno, pero luego... No, ya me entendéis. Bajé uno y no era bueno. A ver, azul... No, el azul no lo tengo todavía. No, 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 no. Es que el azul justo me falló. No puedo poner el pelo azul todavía. Mañana, chicos, mañana me pongo el azul. ¿Veis cómo tenía el removal? Igual. Saco maná. Dejamos que se resuelva y metemos esto al final del turno. ¿Sabéis que he puesto el control? Porque este juego te la juega. Nunca mejor dicho. Este juego te hace la 13-14 rápidamente. Y a lo mejor se pasa la prioridad, ¿sabes? Se saca el maná del elfo y pasa el turno o lo que sea y no me ha dejado jugar el hechizo. Bueno, como hace cosas raras, tendrá más iras. De momento parece que no tiene más iras. Si robamos tierra y hacemos triada, ganamos. Si no tienes removal masivo, la triada le mata. A ver si me pilla ira con esto. De todas maneras nos va a dar la información de lo que roba. Este juego me la juega así. Si hay que jugar mazo random al menos una vez a la semana. No puede ser todos los días súper serio y jugando siempre los mejores mazos del metajuego. Porque os lo digo, o sea, los comentarios más repetidos en los comentarios de los vídeos de YouTube o en el chat o en cualquier otro sitio es ¡Ay, es que todo el mundo juega monoled! ¡Ay, es que todo el mundo juega azul blanca de control! ¡Ay, es que todo el mundo juega...! Pues, o sea, es decir, si no queremos que todo el mundo juegue todo el rato lo mismo, no seamos nosotros los primeros que jugamos siempre todo el rato lo mismo. Entonces yo estos últimos días he jugado variedad. Un día jugamos Rakdos Sacrifice, otro día jugamos Band Control. Hemos jugado Grul dos o tres días. Grul sí que he jugado un poquito más de la cuenta, la verdad. Más de lo que me gustaría. Más de lo que debería. Me acabo de cuenta que le podríamos haber roto esta tierra con el cuartel fantasmal. No se me ha ocurrido. No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado al cuartel fantasmal. Le tendríamos que haber roto esta tierra. Para que no tuviese tanto maná. ¡Ey, Tigrez, no lo hemos seguido! Muchas gracias, bienvenido. También es cierto que perdíamos la tierra y quería cinco tierras para jugar. ¡Ojo, esta carta es buenísima, eh! En esta situación de partida, si hubiésemos podido jugar este turno anterior, sería clave. Mazo de humanos. Es que no hay mazo de humanos en estándar, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se ha atropellado! Que yo sepa, no hay mazo de humanos en Historic, ¿no? Pero el de Modern, yo creo que lo he llegado a jugar en su día. En Magic Online lo he jugado. LeFuan dice que la crítica es más por el meta que por mí. El meta está variado. El meta está bien. La Monored no es buena contra los mazos de control. Band, Band Control, Azuris Control. Es decir, es muy pesada en el Best of One de Magic Arena. Porque todo el mundo la juega, por bla, 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 lo de siempre, ¿no? La gente es humana. ¿Nos la jugamos a Adriada a Brote Tierno? Si no tiene removal, ganamos. Pero si tiene removal así... Dios mío. Me va a dar un infarto. Cortesía de Kezka, que es el mayor susto de la historia. Vamos a jugárnosla. ¡Ah! Por favor, quiero clip. Que alguien... Por favor, que... Casi me da un infarto. Que alguien haga un clip de este momento. ¿Os ha sonado tan alto como a mí? A mí me ha dejado sordo y me ha pegado un susto de la muerte. Madre mía. Kezka gastando la carta de Stringloops del susto. Tengo que subirla de rareza. Creo... Tampoco la habéis gastado muchas veces. Seguro que alguien la tiene por ahí en su colección y no la gasta todavía. Santo Cristo, dice Corvus Marek. Diego Bravis dice que se asustó. Oye, creo que ganamos, ¿no? Vamos a ganar esta partida en serio. Dos victorias seguidas con Saprolinés. Aquí me bajo del... O sea... Me bajo del barco. Si aquí ganamos, me bajo del tren, mejor dicho. 3 y 3, 6, 6, 8 y 1, 9. Llegamos a 10 permanentes. Ganan más 2, más 2 todos los Saprolinés y ganamos. Y estos ganan más 1, más 1 cada uno de ellos. Dime qué hemos ganado. ¡Aaah! ¡Ober 9000! ¡Hey, Dante Kass! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Increíble, ¿eh? Llevamos 5 victorias seguidas. Dos de ellas con Saprolinés. Dos partidas... No voy a jugar más Saprolinés. Bueno, tenemos otra baraja de Saprolinés. Voy a ver si merece la pena jugarla ahora o si no merece la pena. Ah, mira, Gesú me ha mandado su mazo. Vale, vamos a jugar el mazo de Gesú. Vamos a jugar el mazo de Gesú que me lo ha mandado. Lo tengo aquí en Facebook. ¿De qué forma tú ves? Vale, te faltan cartas, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a Gesú por haber comprado los cofres de String Loots y por haber canjeado la carta de que juegue su mazo. El nombre es Gesú, pero bueno, la R del final será el apellido, ¿no? Supongo. Vale, ¿por qué llevas las tierras así? ¿Por qué? Una tierra de cada tipo. Vale, es un mazo de Fénix. Es de estándar, ¿no? Ah, no, no, no. Es de histórica. Venga, pues vamos a jugarlo, ¿no? Este no lo voy a poner en Etherhub ni nada porque es un mazo personal de Gesú. Así que no lo voy a poner en Etherhub, no lo vais a poder sobreimpresionar en pantalla. Repásale las tierras, dice. Sí, un repasito hace falta. ¿Cuántas islas lleva esto? De afuera. Ahora las ponemos otra vez todas. Sí, 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 estas tierras necesitan un pequeño repaso. Lo primero, lo primero de todo, antes de nada, las tierras que sean raras y que sean rojas, azules, que estén las buenas, ¿no? Los templos no. Las cuatro cascadas de azufre y los cuatro respiradores de vapor. Eso va seguro, ¿no? Y yo creo que templo no merece la pena, pero sí meter al menos un castillo de Vendaleza podría estar bien y un castillo de Monte Ascua, ¿no? Y quizás, quizás por si acaso, un pasaje de leyenda. No quiero meter más tierras así que puedan resultar problemáticas en cuanto a que entren en giradas o lo que sea. Así que lo demás van a ser ya islas y pantanos. Vale, así que vamos a meter estas islas de espejismo. Oh, no, tengo también las islas de... No, voy a meter las de espejismo porque como no tengo las montañas Nyxland, las de espejismo. A ver, 60 cartas, así está, ¿no? ¿Cuántas tierras lleva ahora mismo? Lleva 23 tierras con 4... ¿Un octar solo? ¿Cómo que un octar solo? Nyxland, aquí tienes 38,2 grados. Eso es mucha temperatura. O sea, has ido al médico, llama al médico o a lo que sea, ¿vale? O sea, pero es mucho. Ah, es de tu coche, es del Scania R... De tu coche, perdón, de tu camión. Del Scania R580. ¿Cómo mola, Jesús? Me bajé, me bajé el track simulator, ¿cómo se llama? El de Europa, no me acuerdo cómo se llama. El Eurotrack Simulator me lo bajé y estuve jugando un rato, pero no me fue muy bien. Volqué el camión y todo, lo volqué en una curva porque cuando me aburrí dije, pero esto, ¿por qué no piso a fondo y giro así en las rotondas? Y volqué en una rotonda con el camión. Y me costó, vamos, me costó 10.000 euros la reparación, una ruina. Bueno, vamos a jugar el mazo de Jesús en Ranked, ¿vale? Es un mazo de Fénix. Espérate, estoy muy nervioso. Espérate, antes de nada. Esto le pone un asteriskito, ¿vale? Y a la Jun Dinosaur también. Vale. Y el mazo de Jesús, lo voy a echar un ojillo otra vez, porque me ha parecido que lleva 3 Fénix. Bueno, no voy a cambiarlo más, ¿vale? El mazo de Jesús con sus 3 Fénix, 3 Draconigma, 3 Dragonautas diminutos, ¿vale? Es bastante original, ¿de acuerdo? No es el típico mazo de Dracos que te puedes encontrar, porque no llevas el Draco de coste 4, el que robas carta cuando entra en juego, el Draco chisparoteante, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, te lo voy a respetar. Hay las fundas, no hemos cambiado las fundas. Vamos a poner las mejores fundas de aquí al infinito. Las fundas más guapas que tengamos. Las de campeones del mundo. Las de campeones del mundo. Y de fondo, de caja, bueno, de caja, el Fénix al Corriente. Ahora ya está el mazo perfecto, preparadito para ganar. Ojo, estamos jugando en Ranked, en Diamante, 4 con 5 puntos. Estamos a una victoria. Y si me espera un turno, o sea, si me espera una partida, ganamos este y subimos a Diamante 3. Nah. No, o sea, pero en el no. El mazo de Jesús, madre mía, que la liamos. El mazo de Fénix de Jesús. Vamos a por él. Que se ha gastado un comodín legendario, bueno, un comodín, perdón, se ha gastado una carta de Stringloose legendaria, que esto no pasa todos los días. Os imagináis que ganamos también con esto y subimos a Diamante 3 jugando Saprolines, Dinosaurios y mazo de Dracos, que también es tribal, por cierto. Ah, por eso me lo has mandado, porque es tribal, ¿no? Con esos saprolines llegas a Mítico. Marshal está muy caliente. Marshal está muy caliente. Anónimo. Ojo, ¿quién ha puesto eso? ¿Habrá sido el propio Marshal? Lo dudo. Yo creo que es Neo. ¿Sabéis por qué creo que es Neo? Porque Neo es el único que le llama Marshal. Porque en el chat siempre es Nailaiki. Vamos a ver, esta mano no hace nada, ¿no? Voy a hacer Mulligan, porque no hace nada esta mano. He dicho que es Neo, pero no tengo ni idea. Mulligan a 5. Y quezcaca está Katwik el machito, pero no todos por el susto. Vale, vale, te perdonamos, no te preocupes. Vamos a quitarnos esto, que no hace nada. Y vamos a quitarnos... Quizás al sumergirse. Venga, va. Salgo de tierra girada, porque si no luego el castillo de Vendaleza no lo vamos a poder jugar emberezado después. Venga. Efectivamente trasgo. Ojo, si ganamos con el mazo de Jesús, con Mulligan a 5, best deck ever. Otra band, como la de antes. Bueno, vamos a atacar primero. Perfecto. Trazar la ruta, robamos dos cartas. Not bad, not bad. Y pasamos turno. No está mal tampoco, eh. A ver si nos vamos a algún trazar la ruta más. Ah, qué asco. Qué asco esos tres feris. Vamos a jugar el Draco Enigma. Y no sé si matarle al Teferi. Voy a matarlo ya, ¿vale? Vamos a matarlo ya para que no nos la ande liando con conjuros a velocidad instantánea o lo que sea, ¿no? No parece que sea un mazo de bichos pequeños. ¡Ey! Qué cachondeo es este. Esta carta es rara, sale bastante. Tiene... Sale bastante en los sobres. Así que podéis mandar mensajes anónimos. No sé quién está trolleando a Marshal, pero ya van dos los que les está poniendo a Marshal. Ojo, eh. ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos el choque a la cabeza o qué? Vea, pues lo jugamos. Él tendrá iras y cosas de ese estilo, pero bueno. Nos subiremos esto a la mano, ¿eh? Si tira una ira, me subo el Draco a la mano. Tiene en el cementerio dos cartas, ¿vale? El Uro y el Teferi. Dice Neo, este no he sido yo. O ese no he sido yo. Eso da por hecho que ha sido el anterior. Vale, otro Uro. Vale. Ha ganado seis vidas con los Uros. Se ha celebrado, ha robado cartas. Haga dos vidas, ojo. Eso me llama bastante la atención. Y otras dos vidas más. Guau. ¿Qué hacemos? Bueno, me voy a subir a la mano y ya está. Espera, espera. Y Benzuan dice que Naila Iki solo puede hablar con emotes durante diez minutos. Muy bueno. Me lo subo la mano, venga. Joder, Naila Iki. O sea, Marshal van todos a por tío. ¿Y qué les has hecho? ¿Qué les has dado? Es que, a ver. Esta partida, si no hubiésemos hecho en Mooligan a cinco, si ahora mismo tuviésemos dos cartas más en mano, hubiésemos tenido dos cartas más, podríamos haber hecho bastantes cosas. Lo que pasa es que ahora va a hacer, pues yo qué sé, va a hacer una Krasis 8-8 y se acabó, ¿no? Nisa, ¿vale? La Krasis viene el siguiente turno, claro. Si lo damos instantáneo o con Juro, le podemos matar la Nisa. Y la Tierra. Lo cual no sería mala jugada, ¿eh? Ahí viene la Krasis, como os decía. Sirvamos hechizo. Y lo robamos. Not bad, not bad. Bueno, tiene ya cinco cartas en el cementerio, así que enseguida va a poder reanimar los Uros y Nostrago pega solo de seis. ¿Os imagináis que robamos otro Draco con maximizar la velocidad y le matamos? No le mataríamos, pero estaríamos cerca. Joder, veo que el chat está aquí, la guerra. Oh, no, un Teferi. Qué asquito. Pero vamos a hacer uso del maximizar la velocidad. Algo es algo, ¿no? Oh, es verdad. Kirstani ha encontrado el icono, el emote de Nelaiki. Muy bueno. Y paga otras dos vidas. Sí, sí, sí. Es mejor que juegue un Teferi a que juegue un Uros. Pero miro ya está jugando igualmente. El gol le da muchas vidas. No estábamos tan lejos de poder matar. Ya digo, esta, si hubiésemos hecho un Mooligan a cinco, habríamos tenido alguna opción. Es que hemos robado muchas tierras y... Y fijaos, ¿eh? Que le dejamos a ocho. Si robásemos, por ejemplo, otro Draco, ganaríamos la partida, ¿vale? Con el maximizar la velocidad que tenemos en el cementerio. ¿Os imagináis que topdecamos un bicho, un Draco, y le matamos? Él sube a once, ¿vale? Sube a once, pero... Le podemos matar perfectamente. Si robamos un par de... Bueno, un par de choques no vamos a... Pero si robamos un choque, le haríamos ocho y dos diez, más el maximizar la velocidad... No, no nos llegaría. Con un choque no nos llegaría. Oh, no, una crisis no... No tenemos nada contra la crisis, yo creo. Uff, sí, lo de subir a la mano. Pero sube a quince vidas. Ah, qué pena. No nos mataba el siguiente turno. Buena partida. No ha estado mal, no ha estado mal. Hemos estado cerca, ¿eh? Hemos estado muy cerca. Mulligan a cinco, y hemos estado a tener en la misma mano un truco de subir la criatura a la mano, o algo con prisa, o lo que fuese. ¿Qué pasa por aquí? Porque dice el Neo que te odio. ¿Te he ignorado la carta? ¿Qué carta he ignorado? ¿Has canjeado una carta y te he ignorado, Neo? Espérate que lo miro. Lo siento, si te he ignorado la carta, es que ni la he oído. O sea, no me he dado ni cuenta, estaba concentrado en la partida. Perdóname un segundito, que la voy a mirar. Cartas canjeadas. Si veis que alguna vez me salto alguna, me lo decís. Ah, vale. Como el refrán, ande yo caliente y ríase la gente. Que me han dado un moquete bailando. Por cierto, moquete, el bicho verde de cazafantasmas, en España se llama moquete. Pero creo que en Latinoamérica no se llama moquete, ¿no? Lo he oído alguna vez. ¿Cómo se llama moquete el bicho verde de cazafantasmas en Latinoamérica? ¿Lo llaman de otra manera? No lo llaman moquete. En España lo llamaron moquete. Bueno, muchas gracias, Jesús, por el mazo. No nos ha dado la victoria, pero hemos estado cerca, ¿eh? Hemos estado cerca. Y la hemos jugado más en Ranked, ¿eh? O sea, venga, fuera. Vale, gracias por participar. Bueno, nos tocan, yo creo, los trasgos. ¿Me habéis pasado un mazo de trasgos? Me habéis pasado un mazo de trasgos. Mono rojo y rojo verde, ¿vale? Gruul y mono rojo. ¿Cuál de los dos es mejor? La verdad es que la versión con verde me gusta menos que la versión mono roja. Vamos a probar la versión mono roja. Vamos a probar la versión mono roja, ¿vale? Pues la pongo en pantalla y mientras la pongo en pantalla, la pongo, y así la miráis un poquito, la pongo en mis mazos, ¿vale? Y así la tenéis habilitada, la baraja, para poder verla. Me ha gustado un poquito más la versión mono roja que la versión grul. Pero creo que esa versión grul está por pulir, sinceramente. Vale, pues ahora mismo si ponéis el cursor en pantalla y miráis el mazo, el mazo que tenemos activado en Deck Hub, ¿vale? El tercer iconito a la derecha, hay tres iconos. Pues el de abajo del todo, Deck Hub, si pincháis en él, se despliega el mazo de Goblins que voy a jugar a continuación. Perfecto. Lo estaba comprobando que funcionaba y sí, funciona. Es lo que estaba deseando, ¿no? Vale, perfecto. Pues este es el mazo de Goblins. Vamos a poner unas fundas acordes a lo que corresponde. Unas fundas rojitas. Y bueno, pues aquí lo tenéis. O sea, no hay mucho más que decir. Voy a poner este dibujo. La verdad es que los dibujos que hay ahora mismo en Magic Arena de Goblins son bastante malos. Mirad qué dibujo. Este dibujo de Jefe de Guerra Trasgo es malísimo. Este está guay. La verdad es que el Trasgo Portacadenas está bien, pero el mejor de todo, sin duda, es el Cabecilla Trasgo. Una de las gracias de los Trasgos es que siempre tienen un toque cómico, ¿no? O muchos de ellos tienen algún tipo de toque cómico. Pero fijaos, estos casi ninguno tiene toque realmente muy cómico, ¿no? Este es el único cómico ahí enfadado, ¿no? Así que por eso vamos a jugarlo. Venga, va. Vamos a probar los Goblins. Ey, Rodríguez, Diego, un saludos. Que nos saluda y dice desde la cuarentena de Argentina. Estamos todos aquí en cuarentena, desgraciadamente, pasándolo mal. Es duro. Pero bueno, llevo sin salir de casa varios días. Bueno, no miento. Ayer salí a echar la basura. Salí dos minutos. O sea, lo que salí a echar el cubo de la basura y volver a mi casa. Y nada más. Y creo que salí el sábado la última vez antes de eso. Antes de lo de ayer creo que salí el sábado o el viernes. El viernes que compré unas cosas en el Mercadona. Papel higiénico no pude comprar, pero alguna cosilla sí pude. Vale. Venga, va. Nos la quedamos. Vamos a ver si tenemos suerte y lo ponen en tesara lento. Oh, Monoblutempo. Monoblutempo es un pello incomplicado. Yo creo que nos debería ganar, sinceramente. Sinceramente veo difícil que podamos hacer algo contra él. Porque a lo mejor ya nos empieza a contrarrestar. Incluso estos bichos. Vamos a jugar este. Y es posible que ya empiece contrarrestando este mismo. Vamos a ver. No la he contrarrestado porque no es una amenaza. Pero yo quería que se gastase el counter en este. Vale, la cuestión. Seguro que tiene counter para el jefe de guerra de la legión el siguiente turno. Si se gira para jugar un Jhin de la tempestad o algo así sería un error por su parte. Ay, nos robamos dos comandantes de citadores. Qué mal. Vamos a atacar. A ver si juega el tritón. Lo jugó. Vale. Aquí ha cometido un pequeño fallo. Ha cometido un pequeño fallo porque nos ha dado vía libre a que el jefe de guerra de la legión entre. No sé cómo lo vamos a aprovechar. Pero ya tenemos una buena criatura en mesa. Le quedan tres cartas en mano. A lo mejor no tiene ningún counter y estamos aquí... Bueno. Me como el ataque. Qué remedio, ¿no? Voy a bajar esto para evitar sorpresas. O que se gaste el counter. Una de dos. No se gasta el counter. Interesante. ¿Tendrá el ladrón zelo atrevido? No, porque lo habría hecho antes de que pusiésemos el token. Vale, pues atacamos. Ponemos contador. ¿Qué tienes? Tiene otro embocador titón. Vale, se resuelve. En respuesta le matamos la embocadora. Y no bloquea. Tendrá un truco. Tiene un sumergirse. No, le da protección con esto. Vale. Bueno, no está mal. O sea, es decir, él ha gastado dos cartas. Dos cartas. De verdad, ha gastado dos cartas y nosotros también dos. No es que hayamos salido ganando tanto. Vale, pues tenemos un pequeño comandante de sitiadores que no va a ser suficiente porque él nos mata en dos ataques. El turno que viene no nos mata por poquito. Le queda una carta en mano. Y no tenemos mana suficiente para matarle. Bueno, sí tenemos... Si nos vamos tierra... No, ya no. Nos mata, ¿no? 5 y 3, 8 y 1, 9. Bueno, no. 5 y 2, 7. Bah. Ataca con todo. 5 y 2, 7. Y 1, 8 y 1, 9. Vale. Me lo como. Es nuestra única posibilidad. No bloquear. No hemos robado la tierra. No le matamos. 2 y 4, 6 y 2, 8. Una pena. No le matamos. Ni siquiera con... Ni si hubiésemos tenido la sexta tierra le matábamos. Lo dejábamos a dos. Tiene choque, dice. Ha salido él. Y no hemos salido rápido. No teníamos drop de coste 1. Vamos a con una segunda partida. Este mazo de goblins... Yo creo que le falta algo. Bueno, esperemos que le falte algo, ¿no? O sea, es decir... Quiero decir, si sacan goblins buenos... No, es que realmente ya han sacado todos los goblins buenos, ¿no? Es que están todos prácticamente. En histórico. Nailakey ya puede hablar. Dice que ya han pasado los 10 minutos. Sí, no he comprado papel de baño, ¿no? De váter. Ahora que el otro hub es gratis, es cierto que fallo, ¿eh? No se me ha ocurrido. Pero yo es que estoy casado. Yo no necesito esas cosas. No, falta un trasgo crucial para que los trasgos sean brutales. Y es el... Es el encabezador de trasgo. Cuando esté el encabezador de trasgo... Bueno, y también falta el goblin lucky. Bueno, faltan unos cuantos goblin buenos. Mira, justo. Goblin lo está comentando, que falta el goblin lucky en la calle de trasgo. Bueno, hemos tenido buena salida. Con toda la curvita. Turno 1, turno 2, turno 3. Sí, faltan algunos goblins buenos. Todavía... Bueno, no muchos. Nos faltan dos. El lucky y el encabezador da. Pero claro, son de los mejores. También es cierto. Oh, esto es un problema. Bueno, si ataca... Por nosotros, perfecto, claro. Tenemos otra vez un buen ataque, ¿eh? Vamos a matar a este bicho. Sé que es una pérdida de recursos. Esto nos va a hacer aquí un 2x1 muy duro, pero... Tenemos un ataque muy fuerte este turno. Y el siguiente turno... Vamos, esta partida está ahí, ahí, ¿vale? Tenemos aquí dos daños seguros que le podemos hacer a él. Tenemos que robar un trasgo. Si robamos un trasgo... Entre la prisa que da esto y el otro fanático flamígero, el daño del cargador de brasas. Desembarco de la legión es un problema. Muchos bichos. No podemos pasar, de hecho. No podemos pasar, me acabo de dar cuenta. Antes pudimos pasar porque la atacó. Pero ahora que no ataca... Si no ataca, no podemos pasar. Venga, ya. Tribunal del Conclave también. Oye, esto es un problema. Esto es un error, por su parte. ¿Es un error? ¿Nos acaba de regalar la partida otra vez? No se acaba de regalar la partida, ¿no? De hecho, atacó con todo. Tiene que bloquear al cargador de brasas. ¡Ah! Me he equivocado. Tendría que haber sacrificado el cargador de brasas para hacerle dos daños. Y dejarle a uno. ¿Por qué ahora va a ganar una vida con esto? No me he dado cuenta de la vida. Bueno, no. Aunque no gane la vida. Oye, tendría que haberle dejado vivo el 2-2. Y le matábamos. ¡Qué fallo! Vale, pero por algún extraño motivo... Ha vuelto a atacar con todo de forma innecesaria. ¡Uf! ¡Qué tonto he sido! ¡Qué tonto he sido! ¡Qué fallo más tonto! No lo habríamos matado tampoco, ¿verdad? Porque ha subido a 5. No lo habríamos matado tampoco. Vale, menos mal. Me siento aliviado. Aunque hubiese hecho bien esto, no lo habríamos matado. Porque tiene 5 vidas. Le habríamos hecho 2, dejándolo a 3. Y los fanáticos flamíjeros no habrían sido suficientes. Hemos perdido. Vale, menos mal. He cometido un error, ¿eh? Tendría que haberle hecho el daño a él. Para asegurarme de ganar la partida. Vale, vamos a cambiar de mazo. Vamos a probar la versión... La versión Gruul de Goblins, ¿de acuerdo? Y así la tenemos también en nuestro radar, ¿vale? Dando un segundito que la exporto a Magic Arena. Vale, aquí ya tenemos mazos. Importar. A ver si suben el tope de 75 mazos. Porque con 75 mazos no es suficiente. Vale, vamos a ver. Esto lo vamos a llamar Gobos para diferenciarlo del otro. Que si no, no hago la diferencia, ¿vale? Os lo dejo ahí delante para que lo podáis disfrutar. De Historic, ¿vale? Gobos. Lo pongo exactamente con ese mazo en Etherhub también, ¿vale? Y lo activo en Etherhub. Faltan dos cartas. Le faltan dos cartas a este mazo. Le faltan dos cartas. A ver qué cartas le faltan. Creo que le falta la matrona, ¿no? Lleva, en teoría, el listado que me habéis pasado, lleva dos matronas. Vale, dos matronas que aquí no estaban. Vale. Ha arreglado. De acuerdo, ahora ya está bien. Y en Etherhub también os lo pongo con las dos matronas que me faltaban. Goblin matron. Dos copias. Vale, correcto. Ahora está con 60 cartas. Vale, guay. Y os lo activo. Para que si pincháis en el botón de Deckhub, os aparezca como el mazo que estoy jugando. Ah, perfecto, lo tenemos. Guay. Venga, vamos a jugar en Ranked. Ya digo, hoy no me importa perder las... No, este mazo no el otro. No me importa perder las partidas que sean, ya digo, porque estamos probando el hecho. De hecho, hemos ganado unas cuantas, ¿eh? O sea, para los mazos que hemos jugado, no se nos está dando nada mal. Hemos empezado con muchas derrotas al principio, pero era porque estábamos entrando en calor, ¿no? Ponía 58 de 40 cartas. Se la he ido a la olla. No sé por qué ponía 58 de 40. La cuestión es que había 58 cartas. Sí, el listado que me ha pasado por aquí lleva matronas. Dos matronas, las estoy viendo ahora mismo. El listado que me habéis pasado. Era uno de ellos. De aj, mulligan. Vale, esta mano nos la quedamos y me voy a quitar el comandante. Los comandantes son la carta de la cual al final menos partidos sacas. Necesitas una explosión rápida al principio. Es lo que le está fallando a estos mazos. Los saprolines de dos partidas han ganado las dos. Oh, no. Matopeya. Quita cartas. No, por favor, no. Uy, quita cartas. Alguien que hace mulligan. Ah, claro. Neo tiene razón. Neo dice que el juego habrá interpretado que era delimitado el mazo y que por eso tiene que ser de 40 cartas. Anda, que nos hemos dado otra tierra. Ahora ya tenemos las cinco tierras del comandante de sitiadores que me he quitado. Bueno, filo oscua. No está mal. Vamos a atacar. Lo que pasa es que es una desper de control contra la cual ya hemos hecho mulligan y ya nos ha quitado uno de los bichos de la mano. Y nos mata eso. Es un poco extraño. Pero simboliza que tiene tanto removal. Bueno, tiene tres cartas. Tampoco puede tener tanto removal, ¿no? Tiene cuatro cartas ahora. Pero simboliza que tiene más removal en mano. Si no, no lo habría gastado en un 2-2. ¿Veis? Ahí estaba clarísimo. Y nosotros con todo... Si no robo un trasgo, con cero. Va, fuera. Nos hemos ido a seis tierras y un filo asco. Le has quitado una vida. Ya casi lo tienes, dice Neo. Vamos a jugar otra partida más. A ver si tenemos un poquito de suerte. A ver si los goblins se portan y no dan alguna victoria. Que de momento no se están portando nada bien estos goblins. Están cobardes. Mira, Corbus Mark hace una pregunta crucial en vuestras vidas. ¿Qué significa eso de cuando te dicen que te han hecho la 13-14? De todas maneras, cuando tengáis cualquier duda en vuestra vida, ponedlo en Google. Si lo ponéis en Google, vais a encontrar la respuesta en cinco segundos. ¿Alguien quiere explicar lo de la 13-14? Lo explico yo. Bueno, lo explico yo. Es una broma de talleres. Cuando hay un novato en un taller, o de obra, de maquinaria, de lo que sea, que sea con utensilios, con herramientas, se dice, oye, tráeme la llave del 13-14. Sabéis que las llaves ponen los tamaños de los dos lados. Las llaves por los dos lados tienen un tamaño, ¿no? El tamaño 11-13, 12-14, 15-17, ¿vale? Pero los tamaños siempre van de dos en dos de diferencia. O sea, es decir, la llave 13-14 no existe. Entonces le insistes al novato para que busque la llave 13-14 y que tienes toda la mañana buscando la llave 13-14 cuando no existe. Ese es el resumen, sí. Ah, hay 12-13 y hay 14-15, ¿veis? Yo tampoco lo sabía. Yo pensaba que iba a saltos siempre de dos en dos. Ojo, vamos, vamos a vengarnos. Verde. Me vengo, que me lo han hecho muchas veces a mí últimamente y yo no lo he hecho. Es la primera vez que mato algo con un trasgo portacadenas así. Bueno, este cabecilla se va a poner las botas. Venga, vamos, vamos, vamos. Dame cuatro, dame cuatro. Tres. Tres. Ahora es cuando el oponente concede, ¿no? Nos ha dado tres trasgos. Y tres buenos, ojo. Necesitamos tierras. Ahora sí que me gustaría poner más tierras. Un Thorbran. Le podemos matar a ese Thorbran. No. Voy a atacar primero. No va a bloquear. Vale. Vamos a jugar esto. Y vamos a jugar otro cabecilla trasgo. Y esta vez solamente hemos encontrado un trasgo nada más. Vale. Este Thorbran es un problema. No podemos matarlo y nos bloquea bastante. Siguiente turno podemos hacer trasgo portacadenas. Vale. Otros cinco de daño para nosotros. Pagando tres de maná. E iluminar el escenario. Si robamos tierra, podemos hacer trasgo portacadenas más trasgo dinamitero. Serían uno y dos tres. Más el fanático flamígero y matar esta cosa. No ataca. Vale, perfecto. Pero no hemos robado la tierra. Vale. 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 Tiene cinco daños en mano. Es que vamos a perder. Lo veo venir. Lo veo venir. Bueno, venga, va. A ver si tenemos suerte. Si tenemos suerte y no tiene dos chispas. Con dos chispas nos gana. Vale, parece que las tiene. Qué lástima. Qué lástima que no hemos tenido removal para matarse de Thorbran. Nos ha ganado por culpa del Thorbran. Que nos ha hecho diez daños el Thorbran. Qué lástima. No haber tenido una chispa para poderlo, haberlo podido matar. Sí que teníamos, pero no llegábamos a hacer cuatro. Nos hemos quedado... Si hubiésemos robado un mana este turno, nos daba para hacer los cuatro daños al Thorbran y haberlo matado. Con una sexta tierra. Pero no lo hemos robado. Jugamos contra Carnifex. Me suena este nombre. ¿De qué me suena Carnifex? Me suena. A lo mejor estoy equivocado, pero Carnifex es un nombre que me suena. Vale. Vamos a quedárnosla. Vale. Mazo de Dinosaurios. Pero tenemos Filoascua. Sí, Goblin tiene razón. Además con ese nombre de Goblin, claro. El Mok Fanatic, el fanático Mok, era muy importante. Y el cambio es en las reglas de la pila. Y el daño de la pila. Que esos cambios fueron en sexta. No, ¿cuándo fueron esos cambios? No, no fueron en sexta. Fueron en octava, novena, décima. Por ahí. Por esa época más o menos, ¿no? Hace mucho, mucho, muchos años. ¿Qué hago? Estoy por jugar el trasgo portacadenas, ¿eh? No voy a jugar nada. Creo que jugar, o sea, sacrificar Minospeed para jugar un trasgo portacadenas era un poco un suicidio. Dinosaurio. Me lo imaginaba, sí. Un raptor, un meredador por un maná. Un regisaurio por un maná. Le da prisa. Es que no... No ganamos una, ¿eh? Vamos el trasgo portacadenas. Y... Y ya está, game over. No podemos hacer mucho. Podemos bloquear al regisaurio. Se ha descartado una tierra. ¿Podremos aguantar chum bloqueando? Puede ser. Madre mía la que se nos viene encima. Le da prisa al 4-2. Y estamos muertos prácticamente, ¿no? Tenemos que bloquear aquí. Y podríamos bloquear aquí. Y entonces nos entran 11 y no morimos. Venga, vamos a hacerlo así. No morimos. Ah, sí, moríamos. ¿Por qué? ¿El 3 desarrollaba o algo? ¿El 3 desarrollaba es eso o qué? Pues no sé por qué. Se habrá sido porque el 3 desarrollaba, ¿no? Bueno, voy a jugar más goblins. Hemos perdido todas con goblins. Muy mal. Las 3 o 4 que hemos jugado con goblins las hemos perdido. De los mazos que hemos jugado, los que peor han ido son goblins. Así que los goblins van a ser desterrados. Desterrados. Ahora mismo los voy a desterrar. No juguéis goblins. No, clonad. No, por Dios. Lo que quiero es borrarlo. No me pongáis más goblins. Desterrados. De momento, a día de hoy, los goblins no son jugables ni en standard ni en historic. De ninguna manera, ¿no? En cambio, el mazo de elfos... Oye, no hemos jugado el mazo de elfos. La elf ball, ¿no? Me parece que no la hemos jugado. Vamos a poner que el mazo es de histórico. Está puesto histórico. ¿Qué le falta? Ah, que lleva 4 había una vez. Vale, porque es una versión anticuada. Vale, entonces vamos a meterle un par de bosques más. Vale, esta versión de elfos llevaba 4 había una vez. Así que hay que compensarlo. ¿Ha salido alguna carta buena para elfos en Antología Histórica 2? Vamos a confirmarlo, que no estoy seguro. Nah. Hombre, si le podría meter un esplaza negro para meter pulso del remolino, pero yo creo que no merece la pena. Vale, me faltan dos cartas en este mazo. Ey, Jesús... Jesús ha canjeado la carta que no hace nada. Lo siento, Jesús, pero gracias por canjearle y darle vidilla. Vamos a meter una copia más a este mazo de dos cartas. Una druidamas de la incubación y marwin. Vamos a hacerlo. Asimismo. O un estándarte de estos. Voy a quitarle a marwin, que quizás son demasiadas 4. Vamos a hacerlo así el mazo. Vale, el mazo de elfos, el mazo elfbol, lo tenéis en Etherhub. Lo voy a activar. Ah, no, no lo tenéis en Etherhub, así que lo voy a pasar a Etherhub. ¿Dónde está la elfbol? Ah, ya no la encuentro. Nada, aquí está. El mazo elfbol, lo añado a favoritos y faltan 4 cartas. Lo anquillo, que lleva 4, pero del verano. Genial. Corregimos. Venga, así ya está, arreglado. El mazo de elfbol os lo exporto, ¿de acuerdo? Y lo tenéis en Etherhub. Dadme un segundito que lo pongo. Vale, ya está en Etherhub. Lo activo para que os salga en pantalla sobreimpresionado el mazo. Lo voy a poner que es de combo, ¿eh? Lo voy a atrapar como mazo de combo. Como mazo de escombro. Como mazo de combo. Mazo de escombro. Y lo activo. Vale, ya lo tenéis en pantalla ahora mismo. Venga, vamos a jugarlo. La elfbol, el mazo de combo. Otro mazo con el cual no vamos a ganar. Supongo. Ah, y al final no me he entrado en el chat si alguien ha comentado cuál es el nombre de Moquete en Latinoamérica. Si es distinto. Que a mí me suena haber leído alguna vez o haber oído alguna vez que el nombre era distinto. Nox Game dice que si le pongo estrella a todos los mazos al final no sirve nada. ¿Sabes por qué le pongo estrella a todos los mazos? Porque Magica Arena no ordena los mazos. Dice, sí, sí, sí que los ordena. Sí, los ordena en la... Donde tienes toda tu colección de mazos. Pero luego, cuando le das a jugar, no te pone si el mazo es de histórico o de estándar. Y entonces no sabía qué mazos eran. Así que todos los mazos de histórico les puse una estrella. Como solución rápida. Porque tardaba poco en hacerla. Pero esa es la razón. O sea, que hay una razón detrás de ello. Vale, él va a ganar muchas vidas. Pero la idea es que no pueda pasar por encima de nosotros. O sea, es decir, que juguemos tantos bichos tan grandes y robemos tantas cartas que nos robemos el mazo entero y no pueda sobrepasarnos. Esta Marwyn para él es un problema porque la mono blanca no lleva mucho Remobile. Va a ganar muchas vidas, es cierto. Con la protectora de almas va a ganar un montón de vidas. Pero lo más probable es que no tenga Remobile para Marwyn. Es muy de ganar vidas su mazo. Muy, muy de ganar vidas. No, así. Uno y uno, dos. O la de Falla, Maclanes o este que también da mana. Va. Vamos a jugar esto para tener más mana el siguiente turno. Que podemos hacer el estandarte. Y la perfecta arrogante. Vale, quizás he jugado demasiados elfos y ahora el estandarte no lo vamos a poder aprovechar igual de bien. Siempre que lances un hechizo de criatura del tipo elegido robas una carta. Vale. A Hany, vale. El problema van a ser los voladores, ¿verdad? La voladora. Pero solo pega de cuatro en cuatro. Esta partida se va a ir de las manos. Ya lo estoy viendo, a ver. Ya lo estoy viendo. Se nos va a ir totalmente de las manos. Ey, Jesús, muchísimas gracias por esos cinco cofres de stringlets que acabas de comprar. Sabéis aquí la que liamos, ¿no? Es que estoy pensando si activar esto. Tres y dos, cinco... Ah, venga, no. Oh, 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 oh. Él tiene muchísimas vidas. Es un problema. Y esto va a crecer. Pero nuestros bichos van a crecer más que los suyos. Es la idea al final. Y la idea es que en un par de turnos hagamos un ataque con 50 criaturas que peguen de 10 o de 20 o de lo que sea. Vale, él tiene un 6-6, pero nosotros tenemos un 11-11. Y tenemos este que pone tokens, por cierto. O sea, que atacar no puede. Ey, muchas gracias, Hyperion. Gracias y bienvenido. Y Berrygood, saludos también, que no te he dicho nada antes que acabas de entrar, ¿no? ¿Eh, cómo? Ah, que la Hany hace esto. Fuera. No me pensé ni en la Hany, ni me había fijado en él. Eso es injusto. La habíamos hecho todo en la Hany. Joder, ni me acuerdo de la Hany, de la habilidad de la Hany. Qué lástima. Qué lástima. Tendríais que lamentaros en el chat, en lugar de reíros. Tendríais que lamentaros. Porque habría sido genial. Habría sido súper divertido. Poner 20 elfos en mesa y habría atacado con los 20, 20, 20. Y haber ganado así. Ah, me ha pasado por no mirar el chat, dice Ketka. Yo creo que aunque hubiese mirado el chat, habría pasado exactamente lo mismo. Pero si se hubiese leído, él no habría hecho eso o combo a eso. O sea, es decir, ¿qué hago? Me quedo enderezado con todas mis cartas en la mano y no las juego. O sea, es decir, creo que es lo mismo. Y además que tampoco tengo que mirar el chat. Es decir, ¿cómo hacer trampas? No voy a hacer trampas. Vamos a ver. ¿Esta mano sirve o no sirve? Vamos a hacer molyland. A ver si llevamos algo un poquito más. Bueno, está bien. Nos la podemos quedar. Y tenemos muchos costes 2. Nos vamos a quitar. La druida del paraíso. La druida esta de la incubación, perdón. Venga, va. Es una pena, la pena ha sido que no hayamos podido hacerlo. Y da igual, ya digo. O sea, la opción era que no jugase cartas. Pues si no juego cartas, pues es lo mismo que jugarlas y que me las maten, sinceramente. No podíamos ganar, quiero decir. Estábamos atados de pies y manos. Bueno, venga. Vamos a por la siguiente. Una pena. Quizás aquí es otra vez lo mismo. Ahora una azul blanca de control, que tendrá iras y tendrá de todo. Y absorber, que es casi peor. Bueno, no importa mucho. Es que no podemos ganar a la azul blanca de control, porque nos tiran ahí y perdemos. El mazo al que teníamos que ganar era el anterior, que nos ha ganado de la forma más cutre posible. Vamos a jugar esto, para asegurarme tener más mal en el siguiente turno. Pero vuelvo a repetir, que vuelvo a repetiros, que si lo hubiese leído, en qué habría cambiado la partida o la jugada. En nada. Así que no sirve de nada poner que no juegue a elfos. O sea, es como... No juegues tus cartas. ¿Qué sentido tiene eso? No me he dado cuenta de que ya tenía... O sea, ey, locuza, nuevo señor, muchas gracias, bienvenido. De lo que no me he dado cuenta es de que ya habíamos perdido la partida. Si no jugaba a los bichos, nos ganaba. Y si los jugaba, nos ganaba. Así que no había ninguna forma de hacer nada en esa partida. Vamos a ver. Esto molaría bastante. Si no tiene otro counter, claro. Y tiene dos absorber. Qué mala suerte. No lleva muchos más counters. La Zoro es de control. A lo mejor lleva los cuatro absorber. Y a lo mejor algún counter más suelto. Pero puede que solo lleve incluso los cuatro absorber nada más, ¿no? Bueno, parece que sigue sin accionada a nuestro rival. A lo mejor tenemos alguna opción. Tiene solo un mana blanco. Eso sí que es cierto. Pero es cuestión de tiempo que acabe robando otro. Eso sí que es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que tiene a lo mejor un... No, pero claro, un mana blanco no tiene nada. El ladronzor lo puede tener. Puede tener un ladronzor atrevido. Pero bueno, vamos a ver si... A ver si esto funciona. Vale, bien. Pues jugamos Visionaria Elfica. A la cual le cae... Mira, también lleva... Lo raro es que lleve tantos counters de coste tres. Porque se pisan los unos a los otros. Pero bueno. Ey, buenas, Kikensiro. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, bienvenido. Todo bien. Hemos robado tierra. Bueno, ánimo, Javirik. Que te vas al hospital a trabajar, supongo. No entiendo. Ánimo y que vaya bien la cosa. Luz de destierro, ¿vale? Oh, sí que tenía la llenura. Vamos a hacer perfecta, arrogante, este turno. Le matamos la Narset. Tiene tres cartas en mano. Y no voy a jugar más bichos de momento. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con estos tres. Es propensa a la muerte. Nada, creo que no vamos a poder hacer nada. Contra eso. Ya sabéis. Todos a spamear. A spamear en el chat. Bueno, si no tiene la ira, a lo mejor le matamos. Digo yo que tendrá la ira, ¿no? Lo vamos a saber enseguida. No, no tiene ira. Tiene el U de destierro, ¿vale? Eso nos da alguna opción. Vale, no tiene iras. O sea que... O sea que está un poquito acorralado. Acorralado. Tienta a otro absorber. Tercer absorber. Ey, chat. O hubo o baneo a todo el mundo. Bueno, pues nos ha contrar esta otra elfa llama clanes. La cuestión es que va a recuperar ahora un Teferi o la Narset. A lo mejor recupera incluso a Narset. O se topequea a la ira también, o sea... Sí. Ha pillado a Narset en busca de la ira. En busca del Renewal, supongo, ¿no? No ha triunfa. Bueno, sí, sí. Al final, al final sí que hay un poquito de respuesta. Y encuentra el Teferi de coste 5. Bueno, bueno, ¿cómo se pone la cosa? El mensaje anónimo. Bueno, yo puedo saber quién ha sido. Es verdad. Si lo puedo mirar. Voy a mirar quién ha sido el del... Quiénes han sido los de los mensajes anónimos de antes. Vale, vale. Que sepáis que sé quiénes son los de los mensajes anónimos. Pero no voy a decirlo, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya sé quiénes habéis sido. 5 y 4, 9 y 1, 10. Si robamos un Dopador, ganamos. Salvo que tenga un Renewal. Bueno, esto... El castillo pone un token, pero no puede bloquear al campeón de la hoja de acero. Nacimiento de Meli no sirve. A ver... Si acabamos ganando esta partida... Si acabamos ganando esta partida... Tendréis que... Decir que el mazo de elfos es bueno. Bueno, no es bueno. Pero que gana un Azorius de control. Que no se había visto eso en la vida. Vamos a gastar el turno en poner otra elfa de Maclanes de estas. Que el bloque como quiera le pegamos de 10. Y él tiene que topdequearse algo. Lo que es cierto es que tiene el castillo de Vendaleza. Y 4 iras. Y no ha jugado ninguna todavía. O sea... Yo cuento con que perdemos. Yo cuento con que vamos a perder. Yo cuento con que esta partida la vamos a perder dejando la 2 de vida con esta situación de partida. Va a hacer el adivinar, supongo, antes de robar. Cruzad de 2, por favor, todos en el chat. Por favor, muchos ánimos que tenemos que ganar esta partida. Que llevamos una racha de derrotas ahora muy mala. Ha dejado una arriba. No tenemos ningún elfo con prisa. ¿Por qué la ha dejado arriba? ¿Se ha equivocado? Tenía maná. Victoria de los elfos. Nivel 1. Nivel 2. Es que soy Nappa. Y ahora soy Goku. ¡Ah! ¡Victoria con los elfos! Vale. Ya estoy mucho más tranquilo. Cuando pierdo partidas, si empezáis a decir ¿Has perdido? ¿Has hecho esto mal? Me enfado. Me enfado bastante. Aunque no lo parezca. Así que me tengo que... Me tengo que resarcir de alguna manera. Es que, sinceramente, aunque parezca que no me importa. Sí me importa. Todas las derrotas importan. Todas las derrotas duelen en el corazoncito. Todos tenemos corazoncito. ¿Qué mazo nos toca por jugar? Ah, ¿sabéis qué mazo vamos a jugar? Este. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Es un mazo temático. Es de... Es de un... Este. Giant Adventures. Vamos a ver si con esto podemos hacer algo. Giant Adventures. ¿Vale? En Ether Hub lo activo como mazo que estoy jugando en Twitch. O sea que si vais a Twitch y ampliáis... Y ponéis el curso sobre la pantalla, lo vais a ver. ¿Vale? Y el mazo es esta cosa. Es un mazo de aventuras. Lo he llamado Giant Adventures porque lleva unos cuantos gigantes. Lleva. Cuatro gigante tarea de habichuelas. Tres gigante ataviado de reino. Cuatro gigante aplasta huesos. Y... Y ya está. Ya está. La bestia enamoradiza no es gigante. Pero podría haberlo sido. La bestia enamoradiza podría haber sido gigante perfectamente. Este mazo que parece... Es una Naya. Es una Naya extraña. ¿Vale? Es una Naya extraña. Porque lleva cartas como todas muy dispares. ¿No? O sea. Gigantes ataviados. Con exploradores de Eos. Con él es preferencia a la muerte. Y con bestias enamoradizas. Y él fue rejuvenecedores. Es una especie de Naya Ramp. Es que es una mezcla de mil cosas. Y la he visto y me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado. Me ha gustado el Ranger of Eos. El explorador de Eos. Fijaos que os da acceso a un mata gigantes. A un paria maestro de dragones. Que a esto le podemos sacar mucho partido en este mazo. O a los posaderos de extremo duro. Y luego las tierras. Bueno. Pues las que podéis ver ahí complicadas. Ey buenas. Jorge Rey Morena. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Que te acabo de ver que saludabas. Dice Leopuan. Si le parece con la sonrisa de Raymond Malefica que pones. Claro que uno. Mira justo. El bot hace un minuto. Hace dos minutos. Ha puesto el enlace a todos mis mazos en Ether Hub. ¿Vale? Para que podáis ver este mazo desplegado. Pero de todas maneras en Twitch. En Twitch también lo podéis ver. En la propia pantalla. Si pasáis el cursor por encima de la pantalla. En la parte derecha hay un icono en el cual lo vais a encontrar. El mazo en cuestión lo tengo con estrella. ¿Veis? Como digo. No diferencia los mazos que son de estándar. Bueno. Sí. Sí los diferencia. Pero no te los ordena. Estos mazos tengo que repasarlos. No sé por qué decir que son no válidos. Bueno. El caso es que era un cacao encontrar los mazos de historic y los de estándar. Y aún así como no te deja aquí ordenar. No me deja ordenar ni filtrar. Entonces. ¿Cómo encuentro mis mazos? Ya hay anadventos. Vale. Ahí está. No funciona el comando de Winner. Oh. Se me olvidó arreglarlo. Neo. Has puesto el comando de Win. Lo voy a mirar. A ver por qué no funciona. El comando Win se me olvidó arreglarlo. Gracias Neo por recordármelo. Me lo apunto. Y más tareas para mañana. Ah. Bueno. Por cierto. Que el mazo además lleva cuatro cañones de los muertos. ¿Vale? O sea. Como cosa extra adicional. Salimos nosotros. Si no saliésemos no me la quedaría. Voy a salir con esta tierra girada. Y viene otra tierra girada más adelante. Muchas tierras giradas. Pero la necesitamos para llegar a esta experiencia de la muerte. Venga. Me la voy a quedar también. Vale. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. Ha sido rápido. Templo del Abandono. Alparia. Maestro de dragones. Lo voy a tirar para abajo. Lo voy a tirar para abajo. Ahora no lo necesitamos. Y seguramente más adelante con un Ranger of Eos lo podamos encontrar. No está mal. Nos ha echado la salida perfecta. Halcón más compañero de manada de Hany. Vale. Vamos a apagar aquí dos vidillas. Y. Podemos hacer el forrejuvenecedor o gigante. Da igual. Es exactamente lo mismo. Es mejor el gigante. Porque esto la pone enderezada a la tierra. Bueno. Este también. Lo pone también. Tenemos dos llanuras. Vale. Tenemos dos bosques. Y tenemos dos rojos. Tenemos un poco de todo. Así que de mana que busquemos no era muy relevante. Si robamos. Linden ahora. La buena noticia es que podemos matar el compañero de manada de Hany. Hay que matar el compañero de manada de Hany. Desgraciadamente. Hay que matarlo ya. Que si no se nos escapa de las manos. Ojo. Que el siguiente turno. Podemos hacer cañón de los muertos. Y podemos hacer. Poner dos tierras en juego. Con lo cual pondríamos cuatro tokens estos dos. Lo mismo. Lo mismo nos matan los halcones. Lo mismo nos matan los halcones. Lo estoy viendo venir. Vale. He hecho un bloquear ahí. Vale. Cañón de los muertos. Elfo rejuvenecedor. Que salga una tierra. Enderezada. Menos mal. Pues hemos tenido suerte. Ah. La pone girada. La pone girada. Vaya fail. La pone girada. Pensaba que todo el rato. Podría haber hecho dos gigantes y haber puesto cuatro tokens. Nos va a matar con las voladoras. Qué triste. O no. Llanura. Vale. ¿No tenemos siete tierras distintas? Ah. Que tenemos dos bosques. No me había fijado en los dos bosques. Pues ahora montaña. Ahora sí. Tenemos que robarnos una ira. Tenemos que robarnos una ira. Vale. La primera vez que he jugado al mazo y he cometido un par de fallos. Segunda partida ya. No cometeré los fallos. No hemos podido jugar el Ranger o feos. Bah. Claro. Es que esta carta no la jugaba desde el limitado de M19. O sea, desde julio del 2018 prácticamente. Sí, el trébol podría venir bien en este mazo. Pero fijaos que lleva también muchísimas cartas que no están relacionadas con aventuras. Entonces, por eso no lo lleva. No lleva el trébol de buena suerte. Aparece una de Skyfire si le das a Etherhub. A ver que lo miro. A lo mejor me he equivocado yo, eh. No. Debería salir la Giant Adventures. Sí. Es la que está marcada y es la que debería salir. Debería salir la esa que os digo. Vamos a salir el Chum Block. Nos quedamos a tres vidas. Y nos mata con las tres voladoras. Ya no nos mata con las tres voladoras. Vale. Él tiene 47 vidas nada más. Vale. Si cogemos los dos parias estos... Es que nos mata con las voladoras. Ah, no, le matamos una de las voladoras. Y ponemos dos dragones el siguiente turno. Lo malo son todas las demás criaturas que tiene. Ese es el problema. Hey, Markslandesa nos está hosteando. Muchas gracias a Markslandesa si nos está viendo ahora por hostearnos. Vale, nos quedan cuatro. Vale, hacemos así. Y son HMC, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y no puedo dejar de enderezar porque si lo dejo enderezar... Nos mata igualmente, ¿no? Si ataca con todo, nos mata. Tiene más atacantes que nuestros bloqueadores. Qué lástima. Al final podríamos haber remontado. Esto ponían dos cincos cincos voladores y ya valían para bloquear los halcones. Pues si no hubiese cometido esos dos fallos hace un rato, a lo mejor habríamos podido remontar esta partida. Dicen Aile Iki que ponga otra vez la canción de antes y con más audio. Es que no la controlo porque es un directo de estos en... A ver... Esta. Esa, ¿no? Mola. Bueno, Diego Bravis, saludos. Nos vemos mañana, gracias por haber estado. Este mazo me gusta. Este mazo es bueno, ¿eh? Hemos perdido esta primera partida. Hemos tenido un pelín de mala suerte y he jugado un poquito mal. Y la hemos liado por eso. Bueno, muy buenas noches a todos los que os vais, que ya se va haciendo tarde. Ya es casi la una. Es que, joder. Pero voy a seguir un horario concreto porque para organizarse en el día hay que seguir horarios concretos. Kezcak dice que el árbol, o sea, que el trébol de la buena suerte le vendría genial. Sí, pero a cambio de qué. Es que es un mazo que yo creo que va a llegar muy justito, ¿no? Podríamos quitar todo el combo. Bueno, el combo, ya me entendéis. La sinergia entre el explorador de Eos y el resto de cartas, ¿no? He jugado mal porque no tengo costumbre de jugar Cañado de los Muertos. Hace muchos meses que no los juego. Y no tenía la costumbre de jugar el Elfo Rejuvenecedor. Pensaba que entraba enderezada igual que esto. La he liado. Pues me he quedado una mano muy lenta. Nos hemos quedado una mano muy lenta. No tengo una mano verde para esto. Bueno, el siguiente turno. Es que yo diría que este mazo sería mejor si quitase las cosas de explorar. Sería mejor, yo creo, en mi opinión. Las cosas de explorar, quiero decir. Las cosas de aventuras. En las dos partidas nos hemos robado las dos llanuras y los dos bosques que lleva el mazo, ¿eh? Hemos tenido un poquito mala suerte con las básicas en estas dos partidas que hemos jugado. Bueno, pero podemos hacer el Especencia a la Muerte sobre el Rompechizorul. Nos mata el posadero, tampoco pasa nada. Hay que matar a este Rompechizorul. Si no lo matamos ahora, vamos a estar en problemas más adelante. Nos quedan solamente ocho vidas. El siguiente turno es daño letal, a menos que top de que hemos un El Especencia a la Muerte. Aquí hemos tenido bastante suerte. Aquí hemos tenido bastante suerte. Voy a jugar esta tierra girada, ¿no? O podríamos ciclarla incluso. Vamos a ciclarla. Vamos a ciclar la maleza tranquila. A ver qué robamos. Nos quedan solamente seis vidas y él tiene cinco cartas en mano. O sea, es casi imposible que esto lo vayamos a remontar. Tenemos seis tierras distintas, ¿no? Lo mete con prisa. Nos deja a uno. No puedo ciclar esta tierra porque no tendríamos siete tierras distintas. Tres y tres seis y la séptima distinta. No, me la voy a dejar en mano. Me la voy a dejar en mano. Y ahora decidimos qué hacemos. Vale. Este robo es bastante bueno, de hecho. A nos cae una vida. En cuanto tenga cualquier chispa, os hemos perdido, ¿no? Ese es el problema de esto. Voy a jugar a tierra girada. No. La jugamos como tierra girada. Jugamos el gigante de habichuelas. Vamos a buscar otro bosque. Y nos va a ganar al final de esta manera. Porque nos hemos quedado una vida muy rápido. Ah, y otro venido de los muertos. Hace filoascua o gigante aplasta huesos o un choque o lo que sea y nos gana. ¡Qué pena! ¡Qué pena! No, no, no. No le veía cualquier bicho con prisa porque teníamos bloqueadores. ¡Qué pena! Esta partida hemos estado muy cerca de poder remontarla. Creo que este mazo es bastante bueno, ¿eh? Creo que hemos tenido un par de partidas iniciales un poco malas, de mala suerte y eso, pero yo creo que el mazo hace más de lo que parece. No, ya podíamos buscar bosque porque ya teníamos siete tierras distintas y a partir de ahí ya puedes buscar la que tú quieras. Vaya forma más cutreperde. Nos ha tirado tres gigantes aplastabuesos. Nada, es que hemos salido muy lento. A lo mejor a este mazo es que empieza a jugar en el tercer turno. Ese es el problema. El problema es que empieza a jugar realmente en el tercer turno y no tiene hechizos baratos. ¿Veis? Bueno, mira, vamos a ir de primer turno y de segundo turno. Toda la curva, pero esto no es lo normal. Ojo, toda la curva entre comillas, que estas tierras entran giradas. Y tenemos que buscar llanura. Voy a meter el 1-1 en mesa para empezar. Y ya más adelante si surge, pues metemos la bestia enamoradiza. Justo, zas. Bueno, creo que hemos hecho lo correcto igualmente. Espero que no haga... Es que lo va a hacer. Va a hacer ahora compañero de mana de Hany 3-3. Ya veréis. Lo veo venir. Compañero de mana de Hany 3-3 y ya no lo matamos con el gigante aplastabuesos. Yo es que cuando juego ese mazo nunca me sale. Nunca me sale bicho de primer turno compañero de segundo. Jamás. ¿Qué tierra necesitamos? Necesitamos rojo y necesitamos blanco. Quizás más rojo que blanco ahora mismo. Ya tocaremos madera en busca del color blanco el siguiente turno. Estoy por bloquear, ¿eh? Venga, venga. Lo vamos a bloquear. Vamos a matar esto ya. Pasamos turno y ya veremos qué hacemos el siguiente turno. Vale. Si no juegas y nada más nos ponemos solamente 3, ¿vale? Secautas con 2 tierras a lo mejor podemos hacer algo esta partida. ¿Por qué lleva esa tierra? ¿Por qué lleva zona de explosión ese mazo? Aquí hay que buscar llanuras sí o sí. ¿Vale? Correcto. Vale, bien, bien. Esto empieza a pintar un poco mejor que antes sinceramente. Voy a jugar esto para robar carta extra. Vale, este mata gigantes también está guay. En cualquier caso vamos a jugar la maleza tranquila girada ahora. No atacamos. Y bueno, tenemos un 5-5 para bloquear y él se queda atascadillo así que a lo mejor viene la primera victoria con este mazo. Esta tierra la puedo jugar más adelante enderezada si quiero pero esta no. Si lo necesito jugar enderezado no puedo. Nos quedan tierras básicas ojo, nos quedan pocas. Vale, vamos a pasar el turno. Aquí nos comeremos otra vez el ataque o lo que sea, ¿vale? Pero voy a hacer el mata gigantes. Vale, o no voy a hacer el mata gigantes. Vale. Y nos comemos otros 5. Vale, esta tierra no tiene sentido en su mazo si lleva un montón de cartas de coste importantes para él. Uf, esta tierra entra girada si o si 3 y 3, 6. Vale, vamos a ver lo inteligente. Inteligente supongo que es robar cartas, ¿no? Vale, ahora quiero tierra enderezada para hacer este explorador de Eos. Ah, vale, el problema de los compañeros de manada de Hany que se nos van de las manos, cierto. No quiero hacer Ranger of Eos ahora. Vamos a pasar turno y a ver qué es lo que hace él. Y me guardo el mata gigantes para matar el 4-4. A ver si se anima... Bueno, no va a atacar mientras tenga yo un 4-3. Alcón de sanador, vale. A ver si se anima a atacar con los dos. Hijo, es que como solamente tienen coste 2 no puedo matarlos con esperanza de la muerte. Lo que nos vendría muy bien es la ira. Tenemos la ira del gigante ira. Tenemos 3 copias de ese bicho y no nos han salido todavía. Vale, la buena noticia es que este bicho es más grande que el suyo al menos de momento. Y los 5-5 por la que pone esto también son más grandes. Así que vamos a ver si sale el milagro aquí, ¿no? Sí, el único objetivo al que puedo hacer es a esto. Pero esto no me interesaba mucho. Este me interesa algo más. Bueno, si se pone así, ¿no? Si atacar de esa manera voy a bloquear. Me lo ha puesto muy fácil, ¿no? El bloqueo. Se ha equivocado, ¿no? O sea, aquí es posible que nos haya regalado la partida. Este mazo lleva 3 iras. Llevamos 3 partidas y aún no nos ha salido ninguna de las iras. Ahora ya nos da igual las vidas que gane. Bueno, entre comillas, ¿no? No sé si me quedan más básicas. Creo que queda una llanura. Sí, ya no quedan más básicas. Vale, perfecto. Él puede ganar todas las vidas que quiera, que no nos importa demasiado. Vale, pues esta partida es posible que la tengamos ya remontada, seguramente, ¿vale? además que tenemos las iras. Vuelvo a insistir, el gigante que hace ira y no mata a los gigantes. Aunque no tenemos ahora nada que no sea gigante. ¡Ahí va! No me acordaba de estos que cuando llega a 30 vidas me había olvidado de ellos. Me había olvidado de estos bichos. Nos deja en 4. Y sube a 37. Tenemos que hacerle un montón de líneas de turno. Y son tan pequeños que no puedo matarlos. Ahora ya sí me importan. No había... Joder, no me había acordado de estos bichos. A ver, tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 de maná. Tendremos que encontrar una ira algún día, ¿no? Pero no va a ser en esta vida. No sé qué hacer. si hacer una de las tierras salvajes. Hacer una de las tierras salvajes. A ver si sale la ira en 5 cartas. Y hacemos ira y reseteamos la mesa. Pues no. No ha salido. Por increíble que parezca no ha salido. Le podemos girar uno. Bueno, vamos a atacar lo primero. Le podemos girar esto. No hay ninguna opción, ¿verdad? Hemos perdido la partida otra vez. No lo puedo creer. Le giro esa cosa. Y no sirve de nada. Ah, qué lástima de partida. A ver, este mazo lleva las iras. Es que así no se puede ganar ninguna partida. A ver, les hemos robado medio mazo y no ha salido ninguna de las iras. A ver si estoy yo pensando que este mazo lleva iras y no las lleva. Vamos a repasarlo. A ver, porque este mazo es bueno. Os aseguro, estoy viendo que este mazo es un mazo competitivo, que es un mazo bueno, solo que es difícil de jugar y estoy cometiendo fallos tontos. Ah, 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 no lo encuentro. Giant Atentos. Vamos a ver, aquí está. A ver, ¿lleva iras o no lleva iras? Sí, lleva tres iras, pero no se han salido ninguna. Vale, vamos a jugar una última partida. Venga, la última partida de la noche. Sí, lo sé, Kezcak, si le bajaba de 30 vidas los bichos volvían a 1-1, pero no podía, tenía 38 vidas y yo tenía unos-unos. No podía bajarle. El 5-5 que vuela tenía mareo, acababa de entrar en juego. Por eso no podía atacar con él. Míralo. Ahora me sale cuando no lo necesito. No lo quiero, queremos tierras. Vale, jugamos tierra girada. Ah, sí, que sobrevivía un turno, quiere decir, y él ganaba otras 7 vidas, sí. No, no, o sea, no servía, no servía girarle uno de los bichos y no servía para nada, vamos. Voy a buscarme una montaña y vamos a jugar el paria este. o sea, quiere decir que podría haber aguantado un turno más vivo, sí, sí, podría haber aguantado un turno más vivo para morir al siguiente, eso sí que es cierto. Es cierto. Un turno más para la ira, también es cierto, no lo había ni pensado. He dado por hecho que no iba a robar la ira. He dado por hecho que es que ya pensaba que no las tenía porque después de haberme robado medio mazo en tres partidas seguidas y no haber visto ninguna ya digo, a lo mejor el mazo no lo ha llevado, me estoy equivocando. Lo jugará como 4-4, no, 3-3 prisa, qué raro. Este robo es bueno. Es bueno, pero no sé si habría sido mejor el forro dejuvenezador que para la tierra girada en juego. Ahí está la cosa. Tenemos un Nicomana rojo, es decir, no podemos jugar los dos gigantes atrás. Está pues, oh, qué rabia. Qué rabia, ya me veía poniendo dragones 5-5. Me he robado 30 cartas del mazo. La probabilidad de robarte de tres copias en 30 cartas alguna de ellas es del 95% y además ha sido en tres partidas. No ha sido solo en una. La probabilidad del 99,9% de haber robado, bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco. La probabilidad era alta de haber robado alguna de esas copias, aunque solo fuese una. Rojo, blanco o verde. Verde tenemos 2-3. Vamos a pillar la tira roja-blanca. Va a tener un par de manas rojo más extra. Ah, ya ponemos token, no me había da ni fijado. Venga, genial. La probabilidad era alta, era muy, muy alta. Le digo, es que me había robado 30 cartas, me quedaban 30 en el mazo. Este ataque nos lo tenemos que comer. Tiene filo asco. Pues necesitamos robar algo. Ahora no puedo hacer objetivo, ¿cierto? Nos deja 2. Nos deja 4, perdón. Una tierra. Hombre, podemos jugar un bicho que es 8-8. y aún así, bueno, venga, va. No atacamos, blocaremos con todo y a ver si tenemos suerte. ¿Cómo que no es probable en 30 cartas en un mazo de 60 de 3 copias no encontrar ninguna? ¿Cómo que es probable? No es probable, es muy, es altamente improbable. Altísimamente improbable. O sea, ya digo, no puedo echar las cuentas matemáticamente hablando, pero serán del 90% como mínimo. Así, a ojo. Muy buenas noches, Jesús. Ah, no he leído mal, perdón, Neo, es que no puedo leer todo el chat, no te enfades. Puede que lea algo mal del chat, lo siento, que he leído mal. Ah, entre esas 5, ya, claro, claro, pero ahora fue, claro, pero es que no he robado esas 5, he robado 30, he robado 25 antes y esas 5 también. Yo digo, haber robado una entre las 30 más las otras 30 que haya robado en las otras dos partidas. Claro, pero no, no hablo de la prioridad de robar entre 5 y 1, ¿no? Vale, vale, eso es, es, es obvio, ¿no? Nos va a matar otra vez con dos gigantes aplastabuesos como nos mataron antes. Este robo es bueno. No sé por qué lo hago ahora, me podría esperar. Si nos quedan tierras básicas a lo mejor no quedan, sí, quedan. Ahí no nos queda mal arrojo. Bueno, pues otra vez que no atacamos. vamos a bloquear con seguridad. Vale. Yo diría que solamente nos gana ya con un gigante aplastabuesos y ha jugado ya dos de ellos. Equipa, vale. Volvemos a hacer lo mismo de antes, vamos a bloquear con todo. bloqueamos con todo, esperemos que no haya ningún tipo de susto extraño. Le vamos a romper una tierra ahora. y ponemos un tokencito más. De hecho, él nos ha dado cuenta de poner la galia con un contador más uno, más uno, más extra si hubiese usado la tierra esta. Es raro que lleve esta tierra, pero ya que la lleva debería usarla. La última tierra básica que nos queda en el mazo. Así que ponemos otros dos tokens más y en algún momento deberíamos empezar a atacar. Vamos a atacar al menos con estos tres. Vale, jugamos esto. A lo mejor esta partida la ganamos y todo. Ahora se hace gigante aplasta huesos, dos daños a tu cabeza y muerte. Ya lo estoy empezando a ver. Venga, ya está. Victoria. Por fin. Me vale. Me vale, Victoria. Al final, hemos acabado esta noche con un punto más de los que empezamos. Igual playo. No ha estado mal. Bueno, al final, la noche ha estado genial. Yo me lo he pasado muy bien porque hemos jugado un montón de mazos frikis, disparatados, variados, etcétera, etcétera. Un poco para variar, para desintoxicar, lo que sea. Y mañana yo creo que volveremos a estándar, ¿vale? Mañana volveremos a estándar y seguramente de estándar me gustaría jugar algún mazo más de control porque estos últimos días hemos estado muy agresivos. Entonces, algo de estándar que no sea aburrido, ¿vale? Que no sea aburrido. Por ejemplo, Jeskai Fuegos, ¿vale? Jeskai Fires. Jeskai Fires es un mazo que prácticamente aquí en el canal no he jugado. Lo he jugado muy, muy, muy poquito, realmente. Lo he jugado muy poquito y me gustaría darle una oportunidad mañana rankeando con él. Así que, no sé si tienes algún tipo de opinión. Mira, ahí le fue y está echando las cuentas de las probabilidades. Bueno, el caso es que mañana a lo mejor jugamos Jeskai. Ya digo, es un mazo que casi no he jugado aquí en el canal así que lo intentaré testear un poquito y a ver si tenemos suerte con él mañana y si nos da bien. Es un mazo también que va solo. Es pim, pam, pum. No es un mazo difícil. Es, bueno, es un mazo de usar un poco la lógica y va solo, digamos. No creo que sea muy complicado. Intentaré testear muy bien. Estoy muy bien el stream, yo estoy muy contento. Gracias Corusmark por el apoyo y, bueno, muchas gracias por haber estado todos. Gracias por los ánimos y por los, y por los, ¿cómo decirlo? Y por meterme caña también cuando pierdo, todo se, no me importa, no me afecta, o sea, no me, no me sienta mal, quiero decir. Está bien porque tenemos una comunidad muy, muy, una pequeña familia, ¿no? Y sé que es de broma, sé que es con cariño y, bueno, yo me enfado, me enfado, aunque, aunque parezca que no. Esos momentos que pierdes y ves el chat y todo el mundo ahí, ah, paliza, tal. Por dentro me enfado un poquito y luego a los 10 segundos, os digo, es broma, es entre amigos. Así que no importa, vamos a hacer otra partida. Que he perdido, he perdido 5 partidas seguidas con goblins, no importa. Cambiamos de mazo y ya está, ya lo hemos intentado, ¿no? Así que bueno, le digo que ha estado bastante bien, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchas gracias Neo por haber estado ahí haciendo tus trabajos de moderador. Ha sido divertidísimo verla usar la habilidad de la Hany. Le digo, es que no podía hacer nada en esa partida, o jugaba bichos o no los jugaba, pero hiciese lo que hiciese, él ganaba la partida, entonces, no me di cuenta de la Hany, a mí se me olvidó completamente, o sea, un clásico, ¿no? Bueno, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.